Buenas tardes para todos. Vamos a iniciar la clase del día hoy, lunes 9 de noviembre. Quisiera contarles que, como habían dicho en la inducción pasada o en la reunión de inducción pasada, pues hay una segunda parte de la inducción o de la charla que hacen directamente en el centro, programada para mañana martes. Entonces, no se les olvide de estar pendiente de esa charla. De igual forma, hay un enlace que ya ahora lo busco. Pues yo creo que debe ser el mismo porque es la misma persona que nos está invitando, que es Esperanza. Entonces, lo más probable es que sea el mismo enlace para unirnos a la sesión. Entonces, para que lo tengan en cuenta, estén pendientes de esa reunión el día de mañana. ¿Listos? Entonces, no se les va a olvidar de estar pendientes. Bueno, estoy buscando por aquí una acción. No, se me perdió. Bueno. Bueno, listos. Bueno, listos. Entonces, no se les olvide, ¿no? Hay una reunión mañana para que la programen. Mañana es martes 10 de noviembre y esa ya sería la segunda parte de la inducción o lo que les hacía falta que dijeron ellos la vez pasada. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo más probable es que sea el enlace anterior. Sin embargo, pues yo verifico y igual mañana les envío un correo con el enlace para que estén pendientes. Entonces, de esa reunión y pues les envío el enlace. Y como les digo, pues lo más probable es que sea el mismo enlace. ¿Listo? Bueno, entonces esa es una que está pendiente. La otra es que el día sábado nos llegó a este correo que es para todos los aprendices. Y esto es una encuesta para caracterizar la movilidad de los aprendices. Entonces, yo les envié este enlace que es un formulario. Y ese formulario, pues la idea es que lo conteste. Yo recomendaría que lo contestaran a más tardar hoy. Si no estoy mal, creo que solo es hasta el 10. Entonces, entran al formulario. Colocan la dirección de correo. Eligen la sede que es una sede alterna. Colocan sus nombres, su tipo de documento, género, edad. La ficha de caracterización son los números. Vamos a empezar a utilizar el número 2202759 para todos. ¿Listo? Ya que estamos unificados en una sola ficha, nos dejaron con este número, con el que termina el 9. Entonces, a partir del momento, todos, inclusive los que eran de la 757 y de la 758, todos vamos a hacer de una sola ficha que es la 759. Entonces, no se les olvide utilizar ese código de aquí en adelante como ficha. ¿Listos? De aquí en adelante, tranquilos. Si de pronto alguien colocó otro código en la encuesta, pues no hay problema. Pero por ahora vamos a utilizar el 759 de aquí en adelante. Bien, para que lo tengan en cuenta. Bueno, estas clases donde estudia pueden colocar aquí toda la semana. Sí, la idea era que fuera alterna porque casi siempre estos programas están en sedes alternas. Y más en la noche. Entonces, bueno, pero no importa. Igual ahí ustedes son el único de la noche, entonces no hay problema por ahora. Tranquilos. La hora de ingreso de estudio, la salida, el medio por donde están ustedes, transportándose, el municipio donde reside. Bueno, aquí hay otros datos. Y estudia virtual. Esta pregunta también pudieron haberla contestado virtual, por lo que estamos en este momento virtual. Pero pues realmente el programa es presencial. Entonces, pues no sería no, pero frescos. No se preocupen. Aquí hay una duda porque la pregunta pues tampoco es que sea muy clara en lo que está haciendo. ¿Listo? Sí estamos virtuales en este momento, pero el programa pues lo normal es que sea presencial. Bien, ya contestado esto, pues le dan enviar. Si quieren pueden tomar el pantallazo que sale después del envío y como que lo tienen ahí. Y me cuentan pues para cuando lo contesten. Si ya lo contestaron fresco, no se preocupen. Ahora me cuentan cuando los llame por la del listado, me cuentan si ya lo envió. Pero sí necesito que todos lo hagan hoy, jamás tardar. ¿Listos? Para que esa encuesta ya quede lista. Y pues no tengamos problema que nos estén pidiendo cosas después. Listo, ahorita Vladimir me cuenta cuando llame lista. Me cuenta si ya realizó la encuesta. Y me acuerda. Y yo la anoto por aquí. ¿Listo? Es más, voy a colocar aquí un enlace para, una casillita para colocar aquí encuesta. Muy largo. Listos. Ya ahorita me acuerdan y lo... Y les voy verificando. Pero la idea es de que voy. ¿Bien? Bueno. Este sería el segundo. Entonces, tenemos reunión mañana. La encuesta, que es importante. Y ahora sí reiniciamos con nuestras actividades. Si ustedes se acuerdan del viernes, los que alcanzamos a hablar, alcancé a enviar un correo con una guía. Les voy a mostrar esta guía un momento porque no la habíamos socializado como guía. Y esto es un documento que, por lo general, uno envía para hacer ciertas actividades. Dependiendo, pues, qué tan compleja es la guía, pues, el tiempo es corto, otras son más largas, etcétera, etcétera. Una puede durar, por ejemplo, toda la semana o más semanas. Esta es bastante sencilla. Estas son unas preguntas que se hacen a través de la inducción. Ya usted estuvo en inducción durante la semana. Ya vio unas charlas. Mañana terminamos. Entonces, hoy hacemos otra parte que nos hace falta del programa de formación. Y ya. Entonces, aquí ya podemos ver la guía. A ver, les quito esto. Listo. Hay un ejemplo aquí. A una pregunta. Aquí hay una respuesta. En este caso, si ustedes ven el formato de la guía, el formato tiene una descripción, tiene una presentación de qué es lo que pasa dentro de la guía. En este caso, lo están respondiendo en la misma guía. Entonces, cualquier actividad en este momento de inducción. Y ya que tienen los dos formatos de guía, uno que acabo de enviar por correo ahorita. Y este que teníamos enviado el viernes. Pues, por esta vez no hay ningún problema en contestarla sobre la misma guía. Bien. La cuestión es marcarla. Entonces, ahora les cuento pues cómo la marcan para que ya unifiquemos. Por esta vez, entonces, la guía la pueden contestar ahí. Aquí hay un ejemplo. Está en rojo. Mire, aquí hice respuesta de ejemplo. Está la pregunta. Por acá también hay una respuesta de ejemplo. Listo. Están haciéndolas cortas, no muy largas tampoco. Y aquí empieza a ver ciertas actividades. ¿Listo? Por ejemplo, esta tiene que ver con un archivo que se llama ejercicio de contextualización. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí que no hay el documento. Ya se los voy a apuntar. Por aquí les voy a apuntar el documento de contextualización. Ejercicio de contextualización ya. ¿Listo? Y entonces la guía en ese caso pues va a venir de dos formas. O va a venir con un documento adicional, que eso es parte de lo que se puede llegar a hacer. En el caso del ejercicio de contextualización, sería el punto que aparece ahí, tres, dos, y aparecen aquí como cinco, seis, siete, ocho, ocho preguntas. Entonces, ¿listo? La idea es responderles. Puede ser que de pronto usted seleccione un símbolo acá. Digamos que esta fuera la respuesta correcta. Usted la subraya, la pone en negrito. La deja marcada como respuesta única. Casi siempre esto es respuesta única. ¿Sí? Y este también archivo pues es parte de la guía. Entonces, esta actividad de contextualización pues es parte de la guía. Para que lo tengan en cuenta. Que es este que se está mencionando acá. Está en negrito. Dentro de la guía pues está esto. ¿Listos? Lo pueden colocar adjunto, no hay ningún problema. Colocan una solución en este formato. Y adicionalmente pues adjuntan este otro archivo. ¿Sí? Si no, pues la forma que sepa para adjuntar archivos. O si lo quiere pegar al final. O si lo quiere pegar aquí. Hay otras formas de adjuntar archivos aquí dentro. En Word. Entonces, yo le puedo pegar aquí el archivo adicional. Pero pues la forma en que usted desee en este momento. Colocar las preguntas adicionales. Pues no hay problema. Entonces, ahorita no se van a preocupar por eso. Bien. Entonces, ese sería un punto. Ese sería el 3-2-1. De la actividad 3-2. Aquí hay otras preguntas. Que tienen que ver con el SENA. Por aquí les pregunta sobre Rodolfo Martínez Tono. Que recuerden que es la persona que fundó el SENA. Generó la idea de fundar el SENA. Y aquí hay varias preguntitas que recuerden que también está la página del SENA para apoyar. Entonces, estas preguntitas que están aquí. Una pregunta por aquí del blog. ¿De qué es el SENA. De qué es el SENA. ¿Qué significa esa sigla? Bueno. Recuerden que estas son las opciones de etapa productiva. Todas estas que aparecen acá. Entonces, esos son los puntos básicamente que se pueden realizar. Entonces, la idea es utilizar este mismo formato para contestar esas preguntas. Por si tienen alguna duda o pregunta sobre el formato, pues por ahora lo podemos realizar aquí mismo. Lo mismo las preguntas que están de contextualización. Selecciona la pregunta correcta y la deja marcada. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Aquí son ocho preguntas como les había dicho. Bien. Hasta ahí preguntas sobre esta guía. Yo sé que están preocupados por realizarla, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta y la alcanzaron a mirar, pues es relativamente fácil. Y es pues algo que ya en algún momento les mencionaron, ¿no? Bien. Entonces, es claro que se debe realizar pues la guía. Se puede utilizar el mismo formato. ¿Sí? Eso es. Esta vez sí se puede utilizar el mismo formato. Otras veces ya no vamos a hacer la solución sobre la misma guía. ¿Listo? O mejor dicho, de aquí en adelante las soluciones sobre la guía no van. Solo una inducción. ¿Listos? Bueno. Entonces, esta es una. Con la actividad de contextualización, que son ocho preguntas, también es otra pues bastante sencilla. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes se acordarán en qué año se creó el Sena, ¿no? Entonces, es bastante fácil marcar estas opciones. Entonces, la idea es hacer esta actividad. ¿Listos? Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, algo que no hayan entendido si lo miraron como documento. Tenemos una guía y un ejercicio de contextualización que acabo de mirar. O que acabo de enviarles, perdón. Es el mismo correo. Ingeniero, buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. Es decir, que hay que entrar como tal dos guías. La de contextualización. Y la otra que nos está mostrando. Esta que se llama dinámica organizacional es la que le envíe el viernes. Y dentro de la guía hay un ejercicio que se llama ejercicio de contextualización. Ese ejercicio de contextualización es parte de la guía. Y ese es el que les acabo de enviar. El ejercicio que tiene ocho preguntas. Y como un cuestionario de ocho preguntas. Sí, ocho, porque está en la octava. Bueno, son diez, pero las tres últimas son verdadero y falso. Así que eso no está un poco tan complejo. Pero estas dos son parte de la misma. Son parte de la guía de dinámica organizacional. Se llama esta guía. ¿Listo? No hay problema. Muchas gracias. Bueno. Listo. Vladimir pregunta el tema de contrato de aprendizaje. ¿Dónde se puede encontrar? Vamos por aquí a nuestro famoso blog del CET. El blog CET. Recuerden que ustedes están en el blog CET. Y esto también es de apoyo para la parte del centro. Aprendices. Y... Etapa productiva. ¿Listo? Y mire lo que dice acá en este círculo. Inducción alternativa a etapa productiva. O... Creo que hay otro archivito un poquito más sencillo. Creo que es este. Este PDF. Y en estos pues le cuentan cómo son las etapas. Aunque ya se las habían contado la vez pasada. Pero... Aquí también en esta opción del blog. ¿Listo? Aprendices. Etapa productiva. ¿Listo? Ahí le cuentan entonces cómo son las etapas productivas o las alternativas. De la etapa. Para que lo tenga en cuenta. ¿Cuáles son los deberes para la ejecución y cuáles son las...? Ah, bueno. Todo lo que tenga que ver con ese contrato de aprendizaje están aquí. Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, cuando hacen un contrato de aprendizaje, tienen que llenar bitácoras. Hay un formato que tienen que llenar de etapa productiva. Tienen que sacar un certificado para el final. ¿Sí? Para que estén... Para mostrar como también evidencia. O sea, las bitácoras. El certificado de finalización. Todo eso es parte de la finalización. Entonces, aquí le dice, pues, cuáles son los documentos exigidos para finalizar. Para que lo tenga en cuenta. ¿Listo, Vladimir? Sí, es esta partecita la que toca leer. Pues, se los debiera encontrar ahí en la inducción. Pero, pues, si no se acuerdan, aquí en esta parte está. Caterin, esta sí es una prueba individual. Porque necesito que prueben los envíos después. ¿Listo? Que vamos a probar también la plataforma y hacer los envíos. Entonces, necesito que cada uno lo haga. Para que... Para que se acostumbre a hacer ese tipo de cosas. Porque, pues, la idea es subir las actividades a algún sitio. Más adelante habrán actividades en el grupo. No se preocupen. Por ahora sí les toca que... Que traten de hacerlas individuales. ¿Listos? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Duda, aclaración... Sobre esta actividad de la guía. Toca sentarse un ratico a hacerlas así. No se preocupen. Se toma tiempo. Pero ya les dije, por ejemplo, mire, estas preguntas... Están en la página del SENA. Y donde vimos un video, ¿se acuerdan? La semana pasada. Casi todas esas preguntas están ahí. Por ahí hay unas que ya les acabo de mostrar. ¿Dónde están? Que tienen que ver con el SET. Y cuando tienen que ver con el SET de etapa productiva, pues, uno consulta el blog. ¿Sí? Cuando no se acuerda, pues, uno consulta el blog. Y ahí le cuentan, pues, que es contrato de aprendizaje. Que es apoyo de sostenimiento. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Si no, la última, pues, es estar en el reglamento. El reglamento también en algún momento, pues, es parte de lo que... De lo que nos permite sacar información. ¿Listos? Bueno. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Cortas. No se vayan a extender. No vayan a colocar unos chorreros de... De... De preguntas. Listo, Daniel. Entonces, a manera de prueba. A manera de prueba, Daniel nos pregunta que si se envían por correo. Entonces, a manera de prueba lo vamos a hacer en la plataforma. ¿Listo? En la plataforma de territorio. No sé si en este momento aparezca para ustedes. No sé si alguien quiere ir entrando más o menos al mismo tiempo conmigo. Para que me cuente. Pero recuerden que la plataforma Territorium ingresamos por SenaSofía. Entonces, yo digito SenaSofía Plus. O SenaSofía no más. Y ya él me da el enlace. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí ya con el enlace. Yo tengo que loguearme con mi contraseña. Usuario y contraseña. Y ya ingreso a la plataforma Sofía. Recuerden que hay dos formas para entrar a Territorium. Territorium es la plataforma donde por lo general trabajamos con cursos, con información. Si no lo hacemos ahí, pues lo hacemos en Classroom. ¿Listo? Que es otra plataforma, pero eso sí es asociado al correo Visena. Entonces, en el caso de que nos presente algún problema la plataforma por este lado, pues yo tomo la opción de utilizar Classroom para recoger las evidencias. ¿Listo? Y les digo dónde. Entonces, por ahora esta es la opción. Vamos a probarla. ¿Qué tan eficiente es? ¿Qué tan fácil es para acceder? Y nos vamos acostumbrando. ¿Listo? Si no, pues hay otra opción que ya les dije que se llama Classroom y se puede utilizar. Entonces, una opción está aquí. ¿Listo? Donde dice LMS Sena. Y la otra opción está como aprendiz. Y en aprendiz buscamos la misma palabra LMS. ¿Listo? Buscamos LMS, LMS. Consultar las fichas. Y al final, al final hay un cuadrito. En este caso, a mí me aparece como un cuadrito con un lápiz. No sé si es que yo tengo problemas ahorita con conexión. Eso me ha parecido rara la conexión hoy. Entonces, igual el enlace está al final. Por aquí, donde dice link de acceso. Esa es otra forma de entrar. Entonces, está forma por entrar por aquí. O entramos directamente por esta verde. ¿Listo? Entonces, aquí aparecen los cursos. Cuando usted está aprendiz, pues dice aprendiz. En el caso mío dice instructor. Y esas son todas las fichas por donde yo he pasado. En mucho tiempo y se desaparecen pues hasta que la fecha de terminación del programa se acabe. Entonces, a medida que uno va pasando con el tiempo, pues esto se va desapareciendo. Porque pues uno ya no está en esa ficha. Pero dense cuenta pues que a mí me aparecen muchas. Perdí conexión. Perdí conexión. Sí, es que hoy estuvo problemática la conexión. Hoy me ha fallado bastante, Jairo. Entonces, por ejemplo, mira, me acabo de fallar. Entonces, a veces ese es el problema de esta plataforma. Que la conexión a veces se vuelve muy compleja. Y subir las actividades, pues uno cuando va a subir las actividades, como buen colombiano, casi siempre las sube casi al final. Faltando cinco minutos. Entonces, preciso ahí es donde le falla a uno las cosas. La ley de Murro. Cuando algo tiene que fallar, falla. ¿Listo? En este caso, pues a mí me falló. Listo. Actualice, Alexis. Si es que yo actualicé la página y me volvió a cargar. Ya de que cargué la parte aquí central, pues funciona. Listo. Entonces, ingresemos por aquí por la parte del MS Sena. Voy a buscar mi ficha. Que en este caso es la de ustedes. Entonces, miren que está aquí la 7.59. ¿Listo? Y el link de acceso, pues está en la esquina. Me va a pedir otra vez usuario y contraseña. Después de que uno lo guarde, pues puede ser que lo tenga ahí guardadito y entremos derecho. Pero en este caso, pues lo normal es que vuelva a pedir contraseña. Bien. Y esta es la plataforma. ¿Listo? Entonces, los que ya ingresaron debieron estar aquí. O deben estar aquí. Que está la plataforma que se llama Territorio. ¿Listo? O Territorium. Si lo quieren tomar ahí. Bien. En este momento no sé cómo les aparece a ustedes. Pero el nombre debe aparecer aquí. Si ven ustedes, el nombre dice Implementación de Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Solito, solito. Con el número 7, 5, 9. Y hay una característica aquí donde está este muñequito. Perdón. Arriba. Dice Inducción. ¿Listo? Entonces, debe aparecerles un cuadrito así. Lo normal son dos. Pero si ustedes aparecen dos con el mismo nombre, me avisan. Por favor. Si aparece uno, entonces me cuentan. Uno que me cuente. Si es uno o dos. A mí me aparecen uno solamente, el de Implementación. Bueno, listo. Gracias. Muy amable. Listos. Lo normal son dos. Entonces, todavía no nos ha aparecido los dos. Se demora de pronto unas, no sé, pienso que 48 horas. Más o menos. Casi siempre le dicen eso a uno en la plataforma, que se demora 48 horas en aparecer el otro. Pero por ahora nos vamos a practicar con el que aparece. Que debe aparecer así con inducción. ¿Listo? Bien. Yo voy a ingresar a ese grupo o a esa ficha. Y con darle un clic en Implementación, pues funciona. Entonces, yo doy un clic ahí e ingreso. ¿Listos? Entonces, aquí dice en la parte de arriba que es inducción. Y debe haber unos mensajes. Entonces, aquí aparece pues mi nombre y un asunto. Y alguna actividad. O algo que yo envié. Algo que yo publiqué. Por ejemplo, si nos vamos bien abajo, miren que la primera publicación es esta. Que se llama Inducción. Entonces, la idea es que ustedes puedan ver de pronto esos anuncios. Se llama un anuncio. Entonces, esto que está aquí se llama un anuncio. Es un anuncio de bienvenida. Y pues lo normal es ver ese tipo de elementos. ¿Listo? En el caso mío, pues yo hice unas pruebas esta tarde. Subí una guía por acá. Subí otra guía por acá, que es la de dinámica organizacional que ustedes tienen. Sí, para darme cuenta pues dónde quedaban ubicados. Y la forma de subir. Que se llama evidencia. Para nosotros, lo que ustedes nos entregan son evidencias. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nosotros verificamos pues que efectivamente usted nos haga envíos. Y ahí mismo pues hacemos la calificación y si es necesario la retroalimentación. Entonces, esa es una de las formas que casi siempre pues nos facilita ver las cosas. Que lo primero que nos aparece son anuncios. Entonces, ahí me denme cuenta si alguien publicó algo. Si alguien publicó algo, por ejemplo, el profesor Joaquín Incapié, pues si va a publicar en la ficha cuando ya nos aparezca la otra opción que les acabo de comentar. Pues va a ser lo mismo que yo voy a hacer. Va a ser publicaciones. ¿Bien? Pues para que lo tengan en cuenta. Si no aparece, porque por X o Y motivo usted no lo ve. Miren que aquí del lado izquierdo hay unas herramientas. Puede ser que a ustedes les aparezcan unas, pueden hacer, a mí me aparecen otras. ¿Sí? Pero pues la idea es que ustedes verifiquen que esos menús pues aparezcan. Y se empiecen a familiarizar cuando naveguen en esas plataformas donde están ubicadas las cosas. ¿Bien? Entonces, miren a ver si les aparecen esas herramientas. Entonces, si estamos en anuncios y yo quiero entrar a anuncios, entonces miren que ya aquí está la opción de anuncios de primeras. ¿Sí? O puede haber otra. No sé. Por ejemplo, contenido del curso. Y contenido del curso, miren que ya me mandó a otro lado. Por aquí en la parte de arriba, cerca al símbolo de escena, está la opción de regresar. Si no, pues hay una opción de regresar. No se preocupe en donde esté ubicada, pues igual la identifica. ¿Bien? Entonces, estas son opciones. Puede ser que a ustedes les aparezcan todas. A mí de pronto me aparecen otras distintas porque yo soy instructor. Tengo que tener otras acciones adicionales. Entonces, la idea es que ustedes encuentren ese menú. Bien. Entonces, anuncios para lo que se publique. ¿Listo? Si yo publico algo, pues aparece el anuncio. Hay opciones que yo tengo también para publicar y tras de eso enviar un correo. Entonces, a usted le va a aparecer en el correo algo así. Ya les muestro cómo aparecen los correos. Por aquí vi unas de Territorium. Ah, sí, por acá ven. Por ejemplo, aquí hay una opción en el correo que se llama Territorium. Y me dice, se ha hecho un anuncio en el grupo Implementación de Infraestructura Tecnológica de Informaciones de la Comunicación. 2202-759. Y aparece la guía de inducción. ¿Sí? No es que sea muy bonito el correo, pero por lo menos me avisa. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Y aquí está la guía de dinámica organizacional. Entonces, eso es también opciones que uno tiene en la plataforma para que a ustedes les envíe, pues, un mensaje. Un mensaje, diciéndoles que se generó un anuncio. ¿Listo? Pero, pues, aquí por Territorium también los pueden ver. Hasta hay preguntas, dudas, aclaraciones. Los que están mirando, no sé si vieron estas herramientas por aquí. A un ladito. Mi perfil es... Esas herramientas, pues, yo estoy ahí en Territorium, pero ni me aparecen las herramientas ni los anuncios. ¿No le aparece esta opción así? Así como está en la pantalla. Espera un momento, porque... No. O sea, pues, aparece arriba las flechas. Mi nombre. El primer cuadro que dice implementación, inducción, aprendiz sin código y la ficha. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Aquí donde hay una...? ¿Desaparece así? ¿Desaparece así? Espérame un segundo. Así, así, así. Solamente me aparece lo primero que usted está viendo ahí y una primera casilla. Bueno, acuérdense que yo tengo muchas, muchas fichas. Entonces, yo voy a buscar la que ustedes... A ustedes les debe aparecer una. Creo que esa solo me aparece. Eso. Entonces, denle clic ahí. Denle un clic. Pantalla para aquí, pantalla para aquí. Ya. Implementación de infraestructura, categoría no disponible, prerequisitos, prerequisitos, programa. ¿Ir al grupo? Mire, a ver si le alcanza a aparecer este título. Vladimir me dice que sí, se ve más o menos así. ¿Cuál? Ya le, ya cargó la página. Pero regálame un segundo. Listo. Así, mire, este título. Inducción, formación, titulada presencial. El título de la lado izquierdo que dice implementación. El símbolo del SENA. Y va bajando y ahí aparecen cosas. Hay que darle ir al grupo, ya. Hay que darle clic en ir al grupo. Ya. Pero sí se ve. ¿Sí ve estas herramientas? ¿Les aparecen estas herramientas? Sí, después de que le di clic en el primer cuadro y le di clic en ir al grupo, ahora sí me aparece así como usted está. Bueno. Listo. Llegamos entonces a esta parte. Listo. Para todos, entonces, no se les olvide que toca ingresar al grupo, a la ficha, para que podamos ya estar dentro. Porque, pues, les pueden aparecer varias. Entonces, aquí como está, recuerden que hay una palabra anuncios. Y es lo que yo les contaba ahorita, que aparecen los anuncios de lo que yo publique. Si el profesor hincapiéta me publica, pues, también. Ahí le van a aparecer a ustedes. Bien. Entonces, para que los tengan en cuenta. Sí, a veces es complicado, Caterin, lo que pasa. Por eso es que a veces uno tiene que correr con suerte para que esto le... Para que esto funcione y la conexión. Una pregunta. ¿Esto cambió, cierto? Cuando yo hice el técnico, ¿era la Blackboard? Sí, señor. Este año tuvimos un cambio de contrato y la plataforma ahora se llama Territorium. Pero no es muy compleja, tranquilo. Tranquilo, que no es muy compleja. Es relativamente sencillo. Pero que justamente, pues, sí me extrañaba que no mencionaban para nada esos Blackboard. Sí, no, se la cambiaron este año. Eso fue por el cambio de contrato de tecnología. Cambio, por supuesto, que implica, pues, plataformas, servidores, centros de datos, atención en los centros. Bueno, eso es un contrato multimillonario. Dicen que es uno de los más grandes de Suramérica. O el más grande de Suramérica. Para cubrir todos los centros del Senado. ¿Listos? Sí, eso está involucrado. Todo, 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 todo. Hasta el soporte de primer nivel, hasta la plataforma, las aplicaciones, todo. Ah, claro. Bueno, listo. Entonces, aquí cambiamos. Ahora se llama Territorium. ¿Listo? Bueno. Entonces, anuncios, ya saben qué es. Aquí donde dice contenido del curso. Si yo voy a contenido del curso, que es lo que habíamos visto anteriormente. Miren que él cambia un poquito la presentación. ¿Sí? Aquí, curso semillas como una base. Sí, señor Jairo. Eso es cuando cambiaron de propiedad de servicios y un poco de cosas. Hicieron una licitación bastante grande. Esa licitación es como de, yo no me acuerdo, creo que era como de 7 mil millones. Y eso, pues, hace cambiar a todo. Desde el proveedor de servicios de internet hasta la primera línea de atención. Y no me acuerdo. No me acuerdo porque es como estamos ahorita un poquito separaditos y porque no hemos estado presencial. Entonces, no le paraba mucho cuidado a eso. Pero sí, toca averiguar cómo se llama esa concesión ahora. O ese proyecto. Se lo quedo viendo porque no me acuerdo realmente. Sí, mire, sí, mire las, los requisitos. Pero sí, sí, son bastante complejos. Y eso hay un montón de cosas de requisitos. Es una mano documentación impresionante. Pero no, no me acuerdo cómo se llama el que ganó. Pero sí, digamos que es nuevo. Por eso hemos tenido tanto trauma con las cargas. Entonces, bueno, listo. Entonces, entramos aquí al curso que está aquí. Miren que aquí aparece el título. Los contenidos, pues, que cuando uno se para aquí en los nombres, casi siempre se despidan carpetas. Ustedes van a dar cuenta que aquí, cuando yo seleccione inducción, miren que me aparecen varias carpetas. Entonces, por lo general, por lo general, estas carpetas, pues, uno las crea. Aquí, por defecto, aquí ya para inducción, eso casi siempre las crean en el SENA. Y, pues, a veces uno las puede editar. Hay otras que dan problema. Entonces, aquí como prueba en inducción es para que vean, pues, cómo se organizan las cosas. Sí. La idea es que cada uno de esos títulos, pues, tiene algo. Por ejemplo, cuando uno lo configura, yo hice la prueba esta tarde en materiales del programa. Miren que aquí le metí una carpeta que se llama guía de actividades. Y dentro, si le doy clic, aparecen las dos guías. ¿Listo? No es tanto como para, pues, a mí no es tanto para verla, sino para descargarla. Cuando uno le da un clic aquí en esta guía, casi siempre lo que hace es descargarla automáticamente. ¿Listo? Entonces, esta es una estructura de cómo serían las organizaciones. ¿Listo? En este caso es para que se familiaricen. ¿Cómo es una estructura de carpetas? Aquí hice una pruebita donde metí dos documentos, ¿sí? En materiales del programa para que ustedes se familiaricen. La mayoría está, lo de aquí, casi todo esto está solo. ¿Sí? Hay otro que es de enlace que también sirve. Mire, aquí está el enlace de la biblioteca. Pero la mayoría, pues, es para que ustedes vean cómo es la estructura de un curso. En este caso, pues, es inducción. Para la ficha que yo ya les había dicho que vamos a quedar todos como la 7.59. La 2202.759. ¿Listos? Bueno, sí pudieron ver esta parte los que han entrado aquí. Hasta aquí. No hay problema. Solo es darle clic. Y ingresan en cada una de las opciones. O la recogen, mire. Si yo le doy clic en inducción, se despliega. Si le doy otra vez clic, se recoge. Voy a tener el caso. ¿A ese menú por dónde ingresó? ¿Qué no? Bueno, voy a regresar. Aquí hay una palabra que dice regresar. Y aquí donde dije... Donde dije... Contenido del curso. ¿Sí? Aquí contenido del curso. ¿Listos? Bueno. Entonces, por lo general, el contenido del curso es donde está la información. Entonces, cuando me agreguen entonces la otra parte que nos hace falta, que es otra pestaña como la que ingresamos, pues, claro, yo voy a tener que configurar todo eso. Entonces, y ustedes, por supuesto, pues, ya van a ver a la entrada dos cuadritos donde les va a permitir, pues, ingresar al curso. Por ahora solo ven uno, que es el de inducción, el que nos lleva a inducción, pero, pues, más adelante les va a aparecer dos. Por ahora vamos a utilizar este como para que se familiarice. Ya saben que aquí pueden encontrar la guía aquí en materiales del programa. ¿Listo? Esa es una opción que estoy configurando. Pueden mirar las otras si quieren, no hay ningún problema. Solo que se acuerden que donde dejé las guías se llama contenido del curso. ¿Listo? Bueno. Ahora, yo realizo la guía. Yo aprendiz, realizo la guía. Y resulta que ahora tengo que subirla. Subirla es colocarla en la plataforma, en esta plataforma que está aquí. ¿Listo? Como les decía, para nosotros, por lo general, lo que ustedes hacen se llaman evidencias. Entonces, miren que aquí debajo de una palabra que dice foros, hay una palabra que dice evidencias. Entonces, yo entro a evidencias. ¿Listo? A mí me parece así de esta forma. Porque, pues, yo tengo una opción de crear evidencias, de crear la forma en que ustedes pueden subir. ¿Sí? Tal vez a ustedes solo les aparezca esta parte separada de las evidencias. ¿Listo? Como para enviarlas. De pronto algún filtro. Pero, pues, esta partecita de aquí arribita sí es mía. ¿Listo? Porque esto es para crear evidencia y, pues, esto solo lo puede hacer el instructor. Bien. ¿Qué me aparece aquí? Miren, me aparece una descripción pequeñita. Dice, en este enlace podrá enviar la actividad de inducción. Claro, como es una prueba, pues, tampoco lo hice muy complejo. Y en este otro cuadrito verde, me aparece, en este enlace podrá enviar la actividad de dinámica organizacional. No sé si me puedan confirmar si ustedes lo ven así también, como en color verde. Y ven las dos al tiempo. Listo. Gracias, Jefferson, Jairo, Elber. Muy amables. Entonces, ustedes ven las dos actividades. ¿Listo? Gracias, Diego. Muy amable. Si ustedes ven, aquí yo le podría haber colocado a esta actividad un archivo adjunto. ¿Sí? Por ejemplo, la guía. Le puedo colocar aquí también pegada la guía. Pero, pues, es como para que ustedes se acuerden que es esa misma guía. ¿Sí? La que estamos resolviendo. Esto es para prueba. Fecha límite. Entonces, aquí dice que la fecha límite es el 12 a las 23.30. ¿Listo? Entonces, primera recomendación. Pues, no vayan a tratar de enviar las actividades a las 23.29 porque cuando cambia el reloj, la actividad por lo general o el enlace por lo general ya no le deja enviar. Entonces, para que tengan en cuenta que las fechas límites son para que ustedes, pues, cumplan con esas fechas límites. ¿Listo? Esto es un ejemplo. Recuerden que es un ejemplo. Entonces, eso es lo que voy a ver. Así por encimito. Si voy a entrar a una de estas, entremos, por ejemplo, hasta que dice dinámica organizacional. Ah, bueno, esta, miren que esta tiene otra duración. Esta es más temprano. A las 17.38, a las 5.38 de la tarde. Entonces, miren que se puede configurar, pues, las cosas con distintas horas. Para que lo tengan en cuenta. Miren la fecha límite. Miren la hora que es el límite. Y miren a ver si es a las 11 de la noche. Miren a ver si es a las 5 de la tarde. Eso es una de las cosas que uno siempre mira. Bien. Ahora voy a entrar aquí a la actividad. Voy a entrar aquí donde dice, en este enlace podrá enviar la actividad dinámica organizacional. ¿Listo? Debe cargar una pantalla con cierta información. ¿Listo? Aquí como es una prueba, pues, miren que yo habilité algo que se llama, se aceptará entrega a tardías. Como para dejarlos pasar un poquito de tiempo. Pero la idea es que se empiecen a acostumbrar a que, pues, hay límites. ¿Listos? Bueno. Digamos que esto es una parte inicial de descripción. Miren acá que hay una parte inicial de descripción. Si hay archivos y, bueno, hay un enlace inclusive para subir la tarea. No lo he utilizado por ahora o no se los envío, digámoslo así, por ahora. Pero, pues, este enlace me imagino que nos debe llevar directamente a este envío. ¿Listos? Bueno. Esto que está aquí de calificaciones. Esto sí es mío como instructor. Entonces, miren que aquí ya me aparece aquí todos los nombres de ustedes. ¿Listo? Los nombres de ustedes. Aquí puedo ver más. Entonces, aquí me cargarán los otros que hacen falta. Etcétera, etcétera. ¿Por qué se me presenta a mí esto? Porque, pues, la idea es que así yo puedo mirar si alguien adjunto un archivo. Miren que aquí dice archivos adjuntos, ID, evidencia, no entregada, pues, porque no han subido nadie, nada. En este caso, pero esto es para control mío. ¿Listo? Y aquí, este botón que yo tengo aquí es calificar en evidencia. Bien. Alguien que me cuente de los que está ahí cómo aparece aquí o me envía un pantallazo y se los comento. Si quieren envíenme un pantallazo, uno de toda la pantallita, ¿cómo la ve? Y yo la, y yo les cuento. O sea, es que está la vista de instructor. Uno, un pantallazo, ¿quién? ¿Quién dijo yo? Que me regalé el pantallazo. Si lo encontraron, si llegaron hasta ahí, hasta evidencias o... O no lo vieron. O no lo vieron. No, ninguno me hizo el favor. Uno ahí que me haga el favor de un pantallazo. Ya lo estoy haciendo, ya lo voy a enviar. Ah, listo. Gracias. Ya le envío un correo. Ya le envío un correo. Listo. ¿José? Sí. Bueno, listo. Ah, bueno. José, de la parte de cuando entra. ¿Cómo se ve cuando entra uno de estos verdes? ¿Listo? Ah, bien. Sí, sí, sí. Esa es la parte exterior. Esa ya la vemos. Eso, toca entrar a esa parte verde. Diego, aquí nos envió un enlace. Listo. Dice, esta evidencia para enviar actividad. Ta, 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 ta. El enlace para la evidencia. El enlace aún no está disponible. Bien, déjeme ver una cosa aquí. Fecha de inicio. Ah, ya. Ya cometí. Ya vi dónde cometí el error. Fecha de inicio. Entonces, ¿por qué solo se les habilita en esa fecha? Sí, solo se les habilita esa fecha. Perdón. Fue una mala configuración de la evidencia. Coloquemos las fechas. Un segundo. ¿Dónde están las evidencias? Acá. Estábamos mirando la dinámica organizacional. Esto es quitar la tarea. Y ya miramos dónde está la editar. Ah, míralo acá. Listo. Entonces, fecha de inicio. Hoy estamos a nueve. Listo. Y cuartos. 11.09.17 a las 38 es el inicio. O sea, que ya pueden de pronto salir un momentico aquí a evidencias o anuncios. Por ejemplo. Darle un clic en anuncios. Volver a entrar evidencias. Y mirar a ver si ya se hizo el cambio. El enlace. Debería aparecer aquí que hay un envío. 17.38. Voy, voy, voy. Ya miro, Ricardo. Listo. Ya miro. Ah, sí, sí, señor. Pero ahora salgo un momentico a los anuncios. Vuelvo a entrar. Y mire que las fechas ya cambiaron. Por favor. Listo. Ahora sí, regálame un pantallazo, por favor. Del cambio. Para contarles, pues, cómo se adjunta. Listo. Diego, aquí nos hizo el favor del pantallazo 2. Listo. Miren aquí la pantalla. Aquí ya les habilité la información. Listo. Y aquí, dense cuenta una cosa. Miren que aquí aparece la palabra, sube tu respuesta. Entonces, aquí aparece, escribe aquí la evidencia. ¿Sí? O, adjunte un archivo. Miren que acá abajo aparece la palabra, adjunta un archivo. Entonces, si yo quiero subir una evidencia, primero, pues, escribo algo aquí. Saludo, envío evidencia de la guía. Tal. ¿Listo? Le doy aquí adjuntar un archivo. Y agrego mi tarea. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de adjuntar. Aquí, en esta palabrita donde dice adjuntar. Pongámoslo en azul. Aquí, donde dice adjuntar, archivo. ¿Sí? Aquí está. Esa es donde yo le agrego los archivos que yo contesté. Entonces, contesté la guía. Contesté el archivo que está junto de las ocho preguntas. Y, para agregarlo, tengo que decirle adjunta un archivo. ¿Listo? Bueno. Lo más probable es que si esta adjunta un archivo, solo les deja subir uno, pues, usted antes de decirle contesta, antes, antes de decirle contesta, vuelven a adjuntar el segundo archivo. ¿Listo? Si les deja juntar a la primera los dos archivos, no hay ningún problema. Si solo les dejas juntar uno, vuelven otra vez a adjuntar un archivo y agregan el segundo. Entonces, tantas veces como usted vaya a agregar archivos. Tiene tres archivos, entonces, adjuntar archivo, agrega, adjuntar archivo, agrega. ¿Sí? Si los voy a subir los tres de una vez, mejor. ¿Cómo podría ser subir los tres de una vez? ¿Ideas? ¿Alguna idea? ¿De cómo subir todos los archivos al mismo tiempo? Dejar todos asociados en un solo archivo. ¿Guardar un solo archivo en todas las guías? Guardarlo y comprimiendo, como dice Jairo. Sí, señor. Entonces, ¿qué hago? Creo una carpeta donde guardo mis actividades de la guía 1. ¿Sí? Ahí meto todos los archivos. ¿Y después qué hago? Pues los comprimo. Por ejemplo, en un .zip, que es un archivo de compresión. Le digo comprimir. No se preocupen, si no lo saben hacer, entonces lo envían individual, como les conté primero. ¿Listo? Y si lo saben comprimir, pues también es una forma de enviar las cosas en un solo archivo. Meter todo en una carpetica, meter sus respuestas, comprimirla y enviar la carpeta comprimida. ¿Listos? Entonces, eso es básicamente como se sube una actividad. Claro, al final, miren que aquí hay una palabrita que se llama contesta. Ese ya es, como digamos, el envío final. Usted ya está seguro porque usted ya adjuntó lo que tenía que adjuntar, adjuntó todos los archivos que tenía que adjuntar, escribió algo por aquí, diciendo que envía la guía, que si tuvo problemas, que si no entendió algo. Bueno, alguna observación. ¿Listo? Y al final, pues usted termina enviando toda la actividad con esta palabra que se llama contesta. ¿Sí? Ya le debe aparecer entonces que usted envió la actividad, la envió a tales horas, envió la actividad a tales horas, bla, bla, bla. ¿Sí? Y eso ya, pues, es el envío. Ya ahí, digamos que ya lo puedo ver en algún momento y calificarlo. ¿Listos? Bueno. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. ¿Listo? Bueno. Entonces, no se les olvide. Escribe algo por aquí. Adjunta todos los archivos que vayas a adjuntar. Ya resuelta la cosa. ¿Sí? Y por último, ya cuando esté seguro que es todo lo que tiene que adjuntar, ahí sí le dice contesta. ¿Bien? Esa es la forma de subir una actividad o una evidencia, como nosotros llamamos. Entonces, aquí donde dice evidencias, pues, es la parte importante. Entonces, esta es, esta inducción es como para practicar, ¿no? Gracias, Diego, por el envío del pantallazo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Preguntas, dudas, aclaraciones, todo tiene que ser resuelto sobre la guía en este momento. Después les voy a pasar un plantilla que es como la forma de presentarme más bien los trabajos. Pero por ahora van a estar dentro de la guía. Perdón, Ricardo. A ver. Ricardo, cuando tenga problemas, mire, se puede salir anuncios. Dele un clic en anuncios. Y después vuelve otra vez a entrar a evidencias. Sí. Es la segunda, Ricardo. La que dice dinámica organizacional. La primera, no. La segunda, que dice dinámica organizacional. Bueno. Listos. Mis recomendaciones para, para marcarlas. Ya les muestro una guía. Una guía de otra forma. Pero la idea es que todos los documentos queden marcados, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque si se acuerdan ustedes, el archivo dice esto. GFP y F135 guía de aprendizaje dinámica organizacional. Pero el problema es que aquí no dice quién es el que la resolvió cuando usted la envíe. Entonces, estos nombres, por lo general, uno los cambia. ¿Listo? Que no vaya a ser el mismo nombre y que no quede esto de guía organizacional. Entonces, toca cambiar el nombre. Entonces, por ejemplo, que se llame el archivo guía 1, colocándole el nombre del aprendiz. Y hay otros que, por ejemplo, le colocan la ficha o la ficha primero. Ficha y nombre. ¿Listo? Bueno, si le va a poner el apellido, entonces nombre, apellido. ¿Listos? Y traten de marcar las cosas. Entonces, para que no le queden ese nombre que tiene originalmente el archivo, como que ahora sea acá, mire, GFP F135 guía de aprendizaje dinámica organizacional. Para que no quede así, entonces colóquele así. Cambiarle el nombre y dígale guía 1, el número de la ficha y nombre y apellido. Y listo. Marcan sus archivos de esa forma. No se les olvide, pues, que eso es en el guardar como, ¿no? Hagamos un ejemplo por acá. Digamos que yo ya la resolví. Archivo, guardar como. La voy a guardar en mi escritorio. Y le voy a cambiar el nombre. Guía 1. El número de la ficha es 2202. Se me olvidó. 157. No, 5. 579. Listo. Le voy a poner aquí Freddy. Sí. Listo. Y la guardo. Cuando yo vea el escritorio. Miren la guía que ya aparece con el nombre. ¿Listo? Entonces no se les olvida hacer eso con los documentos que envían. Porque a veces se nos olvida y le dejamos el mismo nombre con que venían. Entonces no es, no sabemos aquí con este nombre, no sabemos quién la responde. Entonces para que lo tengan en cuenta. Que uno, pues, marca sus actividades con un nombre. Y pues les recomiendo algo así. ¿Listos? Para que guarden el documento. Bueno, hasta hay preguntas, dudas, aclaraciones. Esto es de práctica. Entonces por eso lo estamos haciendo en la plataforma de inducción. En esta que es, digamos, que la parte de inducción. Y estamos utilizando anuncios. Estamos utilizando el contenido. Y estamos utilizando evidencias. Esos tres los hemos visto en el transcurso de este ratico que llevamos de esta hora. Entonces para que lo tengan en cuenta. Yo, pues, no he tratado los otros o no he organizado los otros como para, para no saturarlos de cosas. Pero si quiere navegar y quiere mirar otras cosas de pronto que estén aquí, pues, no se preocupe que lo pueda hacer. Esto es para que se familiarice. Y que usted pueda, pues, manejar la plataforma de territorio en un poquito mejor. Porque ahí, pues, la idea es que subamos todas las actividades. ¿Listos? Aquí es donde vamos a subir todas las actividades. Si funciona bien y si no tenemos problemas de, de, con la conectividad de la plataforma. Por ejemplo, a veces también se me presentan problemas a mí. Entonces yo no puedo entrar. Y pues, si no puedo entrar, por ejemplo, no puedo crear donde suben ustedes las actividades. Entonces ahí yo no, no puedo hacer nada. ¿Listo? Mientras que yo pueda entrar, pues, yo puedo configurar las cosas. Entonces, para ustedes, ¿listos? Bueno. Entonces, esta partecita para que lo tengan en cuenta. Denme un segundo. Voy a, voy a mirar la primera evidencia. Creo que se ha tocado editarla también. Editar. Y ponerle la fecha de hoy. Listo. Listo. Ya le coloqué la evidencia en la fecha de inicio. Ya la podrían ver también. Listo. Lo otro. Les voy a pedir el favor, el grandísimo favor. Que tengan cuidado con las evidencias. Porque en este caso, mire que hay dos. ¿Sí? Resulta que usted ya vio que le envié una guía de dinámica organizacional. Pero mire que es la segunda. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Que usted cuando vaya a enviarla de dinámica organizacional, pues, aquí dice dinámica organizacional. Para que la envíe por ahí. Y si va a enviarla en la siguiente, pues, miren que aquí está el otro enlace. Entonces, no se les olvide enviarla en el enlace que corresponda. Para que no se vayan a equivocar. Entonces, miren primero aquí afuera. Entonces, aquí dice, mire. En este enlace podrán enviar la actividad de dinámica organizacional. Que es la que envié el viernes. Sí, el formato que envié el viernes y que les acabo de mostrar que tengo acá. ¿Listos? Para que se... Para que lo tengan en cuenta. Entonces, enviarlo en el sitio donde es. A veces uno habilita los dos o habilita el que... Alguno... Pero, pues, la idea es que ustedes se fijen en el título para enviar la actividad donde corresponda. Y no la envíe por otro lado. Digamos, porque... Imagínense calificar una actividad donde no es. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Listos? Bien, ¿alguna pregunta de territorio? ¿Algo que se... Que les haya causado curiosidad? No la hemos visto todas. Solo hemos visto subir y es una actividad. Y pues... Tocas que se acostumbren, ¿no? Y aprovechen y practiquen con esas actividades de inducción. La evidencia de inducción está activa. Ya la acabé de activar, Jairo. Esta de acá arriba ya la acabé de activar. Eso es lo que estaba haciendo antes de salirme. Poniéndole una... Ah, pero quedó... Venga, a ver con qué fecha quedó. La miro, ya miro. La activación quedó a las 19.30. Ah, falta un cuarto de hora. Todavía. ¿Listo? Se activa a las y media. Las siete y media. Entonces, todavía no está activa. Sí, señor. Ahora son las siete y trece. Entonces, todavía nos falta un ratito. Pero apenas pasa esa hora, pues ya se activa. ¿Listos? Bueno. ¿Listos? Preguntas, dudas, aclaraciones. El límite ya sería esta fecha de entrega. El doce. El once es el mes. Ah, sí, sí. ¿Mes? Noviembre. Y este es día, doce. ¿Esa es la que vamos a desarrollar ahorita o...? ¿Esa es la que envié esta? ¿Cuál es? No, esta es la que tengo que hacer más adelante, que ya se las muestro. De hecho, tenemos poco tiempo para esas. Pero es para también como que hagan la práctica. ¿Listos? Hasta ahí preguntas de la plataforma Territorium. ¿Algo más pendiente? Bueno, entonces ya hicimos desde el ingreso desde escenasofía hasta cómo voy a enviar la evidencia. Igual todo esto está siendo grabado, entonces pues va a quedar en la grabación si tienen algún problema. O me preguntan por correo, no hay ningún problema. ¿Listos? Bueno. Voy a cerrar aquí un momentico esta. Y la siguiente actividad, que es la guía que les envío hoy. Es esta que dice guía de inducción. Realmente las dos son de inducción. Solo que están separados en dos guías. ¿Listo? Es la misma estructura. El inicio. Todas las guías comienzan básicamente por esto. Hacen una presentación. Y en este caso, pues, hace unas actividades. Vuelve y juega el ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo. De cómo está respondiendo a esta pregunta. ¿Sí? Entonces aquí una persona le preguntaron desde cuándo está su proyecto de vida. En su proyecto de vida la idea de cursar este programa de formación. Entonces aquí contestó. Tome la... Bueno, no contesten en mayúsculas, ¿no? Eso es a manera de ejemplo. Tome la formación en el área de telecomunicaciones para obtener experiencia a nivel profesional y laboral. Es un ejemplo. De una pregunta. Por eso los colocamos en rojo para que se den cuenta cómo respondieron. Y aquí, pues, hay otra también que tiene que ver con lo mismo. Es un ejemplo. Aquí es un ejemplo. Y esto ya tiene que ver con... Con algo que son las fortalezas de cada uno de ustedes. Estas preguntas son más como analizando... Bueno, yo me metí a esto por... Me gustó por... Tengo pensado que después de estudiar esto voy a hacer esto. Y pues, cuando uno se analiza en esas carreras y lo que está haciendo, pues... Casi siempre hace ejercicios de esto. No es mucho de la parte técnica, pero son cosas que uno tiene que mirar. Por ejemplo, las fortalezas personales. Miren, aquí les da unos ejemplos de fortalezas. ¿En qué soy fuerte? ¿Sí? Bueno, físicamente que yo no me quedo dormido cuando el profesor está en clase. Entonces, aquí yo coloco que soy despiertico. Mentiras. Bueno, esas son habilidades que uno tiene. Que eso sí, pues, es parte de lo que uno se analiza. ¿Sí? Casi siempre y en algún momento esto es lo que nos da más palo. Con las cosas de análisis. Es cuando nosotros hacemos estos análisis que se llaman análisis DOFA. ¿Sí? El DOFA sirve para muchas cosas. Pero el análisis DOFA, pues, básicamente lo que hace es analizar, pues, cuáles son las deficiencias y las fortalezas. ¿Sí? Las oportunidades y las amenazas. Entonces, aquí les cuenta que efectivamente, pues, que busca hacer un análisis de tipo DOFA. ¿Sí? Con esta noticia que está aquí. Entonces, ¿qué es un análisis DOFA? Pues, un análisis de D, miren, O, F y A. Por eso se llama un análisis DOFA. Entonces, el análisis DOFA en este caso es personal. ¿Cuáles son sus debilidades? Ah, es que yo soy muy terco. Terriblemente terco. Y le peleo hasta el viento. Entonces, eso puede ser una debilidad. ¿Listo? En una persona. En la fortaleza. Ah, es que a mí me gusta leer mucho. Entonces, aquí puedo ser que mi fortaleza, o lo que yo considero una fortaleza, es que usted es muy hábido para la lectura. Y que a usted efectivamente le gusta leer, y a usted le gusta comprometerse, y a usted le gusta expresar lo que siente, y le gusta hacer preguntas, le gusta ir más allá. Esas son cosas que en algún momento uno lo puede ver por fortalezas. ¿Listo? Bueno, oportunidades. Como dice por acá, aspectos positivos externos. Algo que lo influya. Que influyan a usted. ¿Sí? Que sea externo. Usted puede decir que su oportunidad fue el COVID-19. Pues, si esa fue la oportunidad y lo positivo de la parte externa que le permitió estudiar, pues, fue chévere. Sí, pero pues, son oportunidades que se presentan y pues, mire que los cambios sociales o la realidad que se está viviendo, que nos vuelve, por ejemplo, una capacitación inicial o con un porcentaje muy alto de virtualidad, pues eso a veces le sirve a la gente. Entonces, hay mucha gente que busca, por ejemplo, estudiar de forma virtual. Y hay otros que busca combinar. Hay otros que busca una oportunidad que solo sea presencial. Entonces, esas son cosas que son externas a ustedes, a su persona. Y que, pues, que efectivamente son oportunidades que se presentan, pero por la parte externa. Entonces, estos dos de acá, pues, son más internos de ustedes. Y esto es lo que los afecta a ustedes y externo. ¿Cuál es la amenaza que usted puede tener para estudiar? Por ejemplo, el trabajo. Y entonces usted me dice, pero ¿por qué piensa usted que la amenaza es el trabajo? ¿Cuál sería el aspecto negativo del trabajo? Es que tengo un trabajo por turnos. Y entonces resulta que en algún momento el jefe le da la chiripiolca. Y entonces me cambia el turno y me pone a trabajar de noche. Y ahí, pues, eso es una amenaza grande. Porque, pues, su formación es de noche. Entonces, imagínese usted, pues, no asistiendo a formación. Y todo por un cambio de turno, ¿sí? Porque de pronto, no sé, inicialmente su jefe le dijo que no había ningún problema. Pero después le cambió las normas de juego y le cambió todo lo que usted había planeado. Y ya había hablado con su jefe. Y, pues, de pronto eso se convierte en una amenaza. ¿Sí? Una amenaza negativa externa. Todo el mundo se la pasa haciendo paros y, preciso, me detienen el Transmilenio para donde voy para el trabajo. Eso es una amenaza externa. Claro, eso no es tan continuo, pero son amenazas. ¿Listo? Para que tengan en cuenta que son cosas externas. Y esto, pues, como es personal, pues, toca sentarse un poquito a analizar, a ver cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que se me puede presentar de forma externa? ¿Sí? Oportunidad. Apertura de la oferta del SENA. ¿Sí? De pronto, uy, yo no pensé que todavía hubiera oferta del SENA. Entonces, esa es mi oportunidad. ¿Sí? Y ese se presenta como, pues, una oportunidad que se les está dando a ustedes. ¿Listos? Bueno, esto es como una parte personal y este es un análisis. Eso se hace para muchas cosas. Para analizar debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, hasta de un proyecto de formación, hasta de un proyecto de trabajo. Entonces, los análisis DOFA, pues, son muy comunes a hacerlos. A veces es aburrido, pero, pues, tócaselos. Porque a veces uno tiene que darse cuenta de esto. De cuáles son sus debilidades frente a lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Cuáles son las debilidades del proyecto que estoy realizando ahorita? O sea, que el proveedor no me suministra el material en el momento en que yo lo necesito. Tiene que exportarlo de China. Entonces, imagínese un proyecto donde su debilidad más grande es que le suministren el material con que va a trabajar. Entonces, ahí es donde también se involucran esas matrices DOFA en lo que hacemos, hasta en los proyectos. Bien, hasta hay preguntas de la matriz DOFA, no de ese punto. Por ejemplo, les deje esto en rojo para que se den cuenta, pues, como ejemplo, uno cómo podría ser la matriz DOFA, ¿no? En este caso es personal. Tiene que analizarse, tiene que sentarse a mirar usted qué es, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. ¿Listos? Gracias, Angie. Gracias, Andrés. Bien, aquí. Y si ustedes se han dado cuenta, uno por lo general termina planteando en su vida, pues, cuáles son sus objetivos. ¿Sí? Este cuadrito que dice plan estratégico personal, pues, es más pensando en ciertos tiempos que nosotros consideramos cuando planeamos cosas. En nuestras vidas, por ejemplo, a corto plazo. ¿Cuál es mi objetivo a corto plazo? Y no voy a hablar de estudios ni voy a hablar de cosas profesionales, pero digamos que fuera una compra. A corto plazo, ¿cuándo? ¿Dentro de un mes? ¿Cómo? Esforzándome para conseguir dinero. ¿Para qué? Para comprarme la última consola que acaba de salir de juegos. Recursos trabajando. No hay otra forma. Y, pues, ahí hay un ejemplo sencillo de que yo me quiero conseguir una consola. Eso es corto plazo. Entonces, corto plazo. Me acabo de meter a un curso de 40 horas. Entonces, el corto plazo, pues, va con la duración de ese curso de 40 horas. Y un curso de 40 horas, pues, no es que dure más de cuatro semanas. Entonces, mi corto plazo va a cuatro semanas. ¿Listo? Yo puedo planear a mediano plazo o puedo planear a largo plazo. ¿Sí? Entonces, mediano plazo. Tener mi título de tecnólogo. ¿Sí? Digamos, no sé, tres años. Pongámosle una fecha. En tres años lo compro. ¿Largo plazo? Tener una maestría. ¿Desde cuándo empezó usted a plantear eso? Pues, está planteándolo desde ahorita. Y usted sabe que para llegar hasta la maestría, pues, tiene que ser profesional. Y después de estudiar la maestría. Entonces, son cinco años de profesional. Más lo que dure la maestría. No sé, dos, tres años más. Y, pues, eso es una duración bastante larguita, ¿no? Que, efectivamente, eso es lo que usted planea a futuro. Usted pudo haber planeado también tener una casa. Y usted, cuando planeó tener la casa, pues, de pronto todavía no tiene la plata. Entonces, usted sabe que tiene que ahorrar. Entonces, en el plan estratégico a largo plazo, pues, lo que usted está planeando es tener la casa. Y la duración, pues, es largo plazo por lo general. Porque, pues, uno no adquiere una casa de la noche a la mañana y menos sin recursos. Entonces, estos planes estratégicos es más para ver, efectivamente, si usted tiene algún objetivo y, pues, si lo está planteando a muy corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Pero, pues, uno casi siempre planea eso a corto plazo, a mediano plazo, ¿sí? Pero, pues, cuando ya uno se va más allá, pues, uno dice, bueno, voy a planear familia, voy a planear hijos, voy a planear casa, carro, etcétera, etcétera. O estudio. Cualquiera de esas cosas son muchas de las que uno plantea a largo plazo. Viajes. Esas son cosas que uno plantea casi siempre a mediano o a largo plazo. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Listos? Este sería este punto, básicamente, lo que les están pidiendo. Yo lo enfocaría un poquito más a la parte profesional. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Pero si quieren meter algo, pues, personal, pues, también a veces es bueno conocerlo. ¿Listos? Bueno, este punto que aparece aquí de la guía ya habla con otra vez de la parte del reglamento. Entonces, aquí ya hay un ejemplo del reglamento. Aquí hay un ejemplo de cómo se respondió a esta pregunta que está en el grillo. John es un aprendiz de primer trimestre de tecnólogo en telecomunicaciones. Siempre quiso obtener un cupo en la institución y ahora que lo tiene, desea saber a quién, a qué tiene derecho como aprendicero. ¿Cuáles son sus derechos? Entonces, ¿qué hace uno ahí? Pues, si ustedes se acuerdan del reglamento, hay un capítulo de derechos y deberes. Entonces, pues, yo puedo mirar las respuestas, que estas serían estas las respuestas que sacó. Y, pues, efectivamente, una de las que encontró en el reglamento, pues, dice, ha recibido formación académica según el programa educativo seleccionado. ¿Listos? Esa sería una de las respuestas al ejemplo que se está dando. ¿Listos? Aquí vamos a hacerlo con un ejemplo. Si ustedes se acuerdan, yo les envié unos casos. Aquí lo vamos a hacer seleccionado y ahorita ya les doy el caso que cada uno va a tomar. Solo van a ser uno, ¿listo? En este punto. Y es el que les voy a dar ahora, para que lo tengan en cuenta. Este lo envié en el correo de, cuando enviamos el, los documentos, ¿no? Si se acuerdan, los documentos de la semana pasada. Solo que no lo habíamos tratado. Y le pedí el favor el viernes para que el profesor del viernes, pues, nos reforzara este tema del reglamento. Aunque ustedes lo vieron en la charla y por ahí los contaron. Y el profesor lo reforzó el viernes, que espero que lo haya hecho. Pero la idea es que aquí hay un punto de estos, ¿listo? Que tendríamos que contestar. Y ya les digo ahorita cuál es. Bien, esto ya tiene que ver con bienestar. ¿Qué es lo que hace bienestar? Que acuérdense que hubo unas personas de bienestar que nos contaron qué hacían. Y, pues, aquí hay una de las cosas que ellos implementan. Por ejemplo, proyectos de acompañamiento para el desarrollo integral del aprendiz en el proceso formativo. Algo que tiene que ver con salud. Eso tendría que ver, por ejemplo, con teatro. Y eso serviría, por ejemplo, para incentivar al aprendiz en su proceso de formación. Esas son cosas que tienen que ver con bienestar. Por ejemplo, no sé si vieron el correo que yo envié hoy, si no estoy mal. Donde hablaba de un proyecto de bienestar. Ese proyecto de bienestar, pues, la idea es que en algún momento, pues, ustedes lo aprovechen si tienen esa condición, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro por aquí. A ver si está por aquí. Esta es la encuesta de caracterización. Esta. Listo. Esto que está aquí. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, ¿quién es la persona de bienestar? Es esta señora que se llama Nuria Esmeralda Sastok Espinoza. Ella es la líder de bienestar. Sí, aquí dice el líder de bienestar. Y ella, pues, nos pidió el favor a los instructores de transmitir la información sobre unas convocatorias que existen para apoyos de alimentación. Entonces, en el SENA a veces hay aprendices que desafortunadamente, pues, no tienen forma de obtener alimentos en la casa. Son muy pobres, pero, pues, ellos hacen el esfuerzo grandísimo de ir a estudiar. Y, pues, a veces no cuentan con ese apoyo de alimentación. Entonces, hay programas y convocatorias que en algún momento se van a presentar en bienestar. Y, pues, puede ser que alcance a ayudar a algunos, no a todos, ¿no? Pero, pues, hay ciertas personas que tienen una condición muy extrema y desafortunadamente, pues, uno a veces ve a los aprendices que no tienen ni siquiera para comerse una menta. Entonces, pues, hay programas que los ayudan con eso, ¿listo? Y esos son parte de lo que hace bienestar, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esos son programas que efectivamente, pues, me cuentan qué es lo que hace bienestar. Y casi siempre, pues, me van diciendo cuáles son los pasos, cómo me escribo, si tengo derecho a esto. Si de pronto le quito la oportunidad a otro, pues, no me meto, porque puedo hacer, pues, mi consecución de alimentos por otro lado. En cambio, hay personas, pues, que si no pueden por otro lado, entonces les toca con esto. Pero es forma, pues, de apoyo a los aprendices, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, eso tiene que ver ya con la parte de aprendizaje, del bienestar al aprendiz. ¿Listo? Esto de relacionar, por ejemplo, el chorar. Los apoyos, disculpe, ese de los apoyos es para los que ya llevan por lo menos un trimestre. Acaba de mencionar. Ah, bueno, sí, Ricardo, son condiciones. Cuando uno entra, trata de ingresar uno de estos planos. Sí, tienen que mirar las condiciones. Eso sí lo recomiendo, que miren las condiciones, porque, pues, uno puede estar apuntando a algo, esperando algo, pero resulta que no cumple con las condiciones, ¿sí? Como, por ejemplo, dice Ricardo, esos son planes para gente que ya lleva por lo menos un trimestre. Entonces, sí, hay condiciones que tienen que mirar en esos planes. Desafortunadamente, no es para todos o para, o solo se puede apoyar en cierta parte de la formación. Y no se puede apoyar durante todos los trimestres. Entonces, tienen que mirar esas condiciones muy bien. Y, pues, ya Ricardo nos contó que efectivamente hay una condición con el que yo les envié. Pero sí, eso pasa, Ricardo. Bien. Esto es de relación. Eso simplemente es colocar una flechita de la bala. ¿Con qué se relaciona? Estos son los objetivos estratégicos que tenemos. Y ustedes, ¿con qué los relacionarían? Por ejemplo, la promoción en salud, la prevención de una enfermedad, ¿sí? Esto es más de bienestar. Incentivar, pues, por aquí podríamos buscar algo donde haya, mire, fomento en la actividad de deporte y recreación. Bien, escenarios de reconocimiento de liderazgo. Esto también es apoyo. Esto es para incentivar. Reconocimiento a la excelencia. Esto es incentivar. ¿Sí? Entonces, ustedes van mirando qué se relaciona con estos objetivos que están aquí. ¿Listos? Y simplemente lo relacionan con flechitas. Este, por eso es que se llama un ejercicio de, bueno, esto no creo que no es pareamiento, pero bueno. Bueno. Relación, si quieren ponerlo por ese lado. Bien, listos. Por aquí hay otra actividad de reglamento del aprendiz. Se elabora una presentación en la que dé a conocer esta importante información a un compañero. Bueno. Bueno, aquí solo vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo aquí con este. El anterior. Lo montamos aquí en este, en este, el anterior caso. O el caso que les voy a asignar. De bienes, de reglamento. Fíjense que está por acá el ejemplo en este. Lo colocamos en una presentación por ahí de dos slides o máximo tres en PowerPoint. Y hacemos este punto igual. ¿Listo? Solo como para mostrarlo. Y este sirve pues para, para solucionar este punto. Con eso no nos extendemos con este. Listo. Bueno. Este también es ya más de, de pensar en este tipo de cosas. Esto ya es una pregunta más personal. Igual que en las guías van a encontrar esta portecita. Al final donde dice información del aspirante, bla, bla, bla. Y esto ya se vuelve más como lo que usted pensa de la guía. Esto ya es más como, como algo personal de ustedes. Entonces, si pensó que la guía le sirvió, si no le sirvió, si debería tener otra cosa. Bueno. Como las observaciones que ustedes tienen. Porque pues estas guías las, las hacen por lo general las personas de emprendimiento. Sí, o, o personas que tienen que ver con las áreas de, de las charlas que tuvimos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, había una señora que nos contó sobre cómo se hacía la formación en el SENA. Que se llama Sandra Ramón. Que ella nos contaba pues, cómo eran las competencias. Que había resultados. Que, que había proyectos de formación. Que bueno. Y Nuris Aztoke. Que es la que acabo de decirles que es, la señora que nos habló del bienestar. Que estuvo ahí también en la charla de la vez pasada. Entonces, ellos hacen, ellos hacen una guía y pues, me imagino que están preguntando aquí si le pareció a usted chévere. La guía no le pareció chévere, debería tener otras cosas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, los cuadritos es más como, como manera de encuesta. Y esta sería la siguiente guía. ¿Listos? Preguntas, dudas, aclaraciones sobre esta guía. Ya ahorita les digo cuál, cuál caso hace, hace cada uno, ¿no? Para que se, se, solucionemos este punto 3, 3, 3, 1. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No hay problema con esa guía, está un poquito larguita. Pero larguita más en lo que tienen que pensar ustedes. En sus fortalezas, en sus debilidades. En quiénes son ustedes, en su futuro a largo plazo, etcétera, etcétera. Esa sería la siguiente guía, que sería la guía que se llama inducción. Preguntas, dudas, aclaraciones. Esa la envíe en un correo, ¿no? Esta tarde. ¿Listos? ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Sobre esa guía? Bueno. Bueno, listos. Ricardo, la pregunta es, siga escribiéndola, tranquilo. Tengo que empezar a desarrollarla en estos momentos, Ricardo. No es de estos momentos exactos donde estoy escribiendo, ¿no? Pero en estos momentos, por ejemplo, que tenemos espacio. Digamos que son las 7 y 37. Ya cuando yo les termine de organizar, pues todo ya perfectamente ustedes pueden iniciar. Sin embargo, recuerden que yo les pasé la guía el viernes y pues hay personas que ya la han adelantado. Han utilizado algo de su tiempo libre para adelantar cosas. Para que no le quede tan pesado en las entregas. Entonces, a veces uno utiliza otros tiempos adicionales para adelantar eso y para adelantar guías y para tratar de, pues, por lo menos leer. Y cuando uno lee, pues ya uno tiene más claro qué es lo que va a hacer en la guía. Que eso es una de las cosas importantes que le dan las guías para que se den cuenta qué es lo que van a hacer. Ya el tiempo de solucionar, solucionar, pues sí, hay variado. Hay un tiempito que yo les voy a dar aquí. Hay otro tiempito que se llama trabajo autónomo, que por lo general es por fuera de nuestros horarios de formación. A veces, no sé, puede decir que yo les diga a las 8 pónganse a trabajar. Y, pues, usted en vez de irse a hacer otras cosas que no son, pues aproveche de 8 a 10 para hacer el trabajo. ¿Sí? Esas son distintas formas en que uno se organiza, Ricardo. Bueno, listos. Mientras tanto, yo explico esto. Sin embargo, ahí ya sabe que está en la grabación. Bueno, y no se le olvide que ahorita voy a asignar los casos. Entonces, no se le olvide regresar. Bueno, muchachos, voy a retomar aquí la explicación que estaba dando el viernes. Ya he llegado aquí hasta las competencias. Recuerden que nuestro programa de formación tiene competencias. ¿Sí? Y hay competencias, pues, que están involucradas en nuestra formación. Por ejemplo, aquí hay unas competencias bastante específicas, que es lo que nosotros tenemos que hacer. En la parte técnica. No significa que no haya más. Por ejemplo, en el programa de formación hay otras competencias, pues, que no las llamamos específicas, pero que tienen que darse en los trimestres. Si ustedes se acuerdan, en el horario de formación aparecía una que tenía que ver con matemáticas, que yo también se las mostré en el archivo PDF que les envíe de la estructura del programa. Y, pues, por aquí no está, porque es un ejemplo de las que son específicas. Mantener los dispositivos de infraestructura de las TICs o mantener los dispositivos de infraestructura de las TICs, que es como competencia, pues, es una de las cosas que tenemos que hacer en la parte técnica. Y esa es la competencia que tenemos inicialmente. No significa que no haya más. Por ejemplo, la inducción. La inducción es una competencia. Y eso es lo que estamos haciendo estos días. Por eso es que nos tomamos el trabajo de hacer guías y de hacer unas charlas. Porque eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en el trimestre. Y más cuando, pues, la gente entra en formación. Entonces, la inducción, mantener los dispositivos de infraestructura de las TICs, es parte de lo que tenemos que hacer este trimestre. Y de acuerdo a los horarios de los trimestres, pues, sabemos si esto va en un solo trimestre o de pronto una parte va en el siguiente. Podemos de pronto tener alguna otra relación con alguna de estas competencias. Puede ser que un trimestre usted alcance a finalizar, no sé, supongamos que, bueno, la primera. Mantener los dispositivos de infraestructura de las TICs, que, por ejemplo, se terminará, no sé, el siguiente trimestre. Y usted ahí mismo empezará instalación de redes eléctricas internas. Entonces, podría ser que en algún momento se cruzarán dos competencias. Pero, pues, por supuesto, no al mismo tiempo, sino una después de la otra. Entonces, puede llegar a pasar eso. Las específicas, pues, digamos que son como más la parte técnica que ustedes van a ver. Con nosotros los instructores técnicos. Miren que por acá abajo está el trabajo en alturas. Entonces, esas son cosas que, pues, toca tener en cuenta dentro de los programas. Aquí se ve bien bonito porque, pues, esto es una presentación donde sacamos toda la información. Pero recuerden que ustedes tienen este archivo, que es la información básica del programa, que yo se los pasé por ahí. Entonces, aquí realmente esto sí tiene todo lo que tiene el programa. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El programa tiene un código. Dentro de los muchos programas que hay, pues, le ponen un código. Le ponen una versión porque resulta que este programa de pronto le pueden hacer una mejora o un cambio. Y, pues, cambia de versión. Cuando está en vigencia el programa, miren que este programa es reciente. La vigencia es de agosto, por eso es que somos los primeros en hacer este programa. Y, por supuesto, cuando él se venza, pues, aquí esta fecha de fin va a cambiar. Y se va a terminar. Entonces, dentro de unos años, cuando ya este programa lo consideren que se está quedando obsoleto, pues, le ponen una fecha de fin y ya no es vigente. ¿Cuánto dura? Miren la cantidad de horas de lectiva, de productiva y el total. ¿Listo? Lo dicen en horas. Eso no, ellos no acostumbran a colocar meses, ni trimestres, ni nada de eso. Nosotros es que hacemos la modificación después y les decimos, mire, este programa es de siete trimestres, este programa es de nueve trimestres. ¿Sí? Etcétera. Bueno, el programa es una formación titulada, que es la forma, los tecnólogos y los técnicos. En este caso, ustedes son tecnólogos. Esta es una justificación de por qué se crea el programa. Inclusive hay un enlace por acá de, pues, dándonos razones de por qué en algún momento hay requerimientos de personas que deben saber, pues, mucho de las TICs. Y deben hacer, pues, tener varios conocimientos que son lo que ustedes van a ver en la formación. ¿Listo? Entonces, todo esto es casi siempre por qué crean el programa. Los sectores asociados, servicios. Casi siempre lo que nosotros hacemos en TICs tiene que ver con el área de servicios. Básicamente hay muchas, muchas carreras que tienen que ver con servicios, pero, pues, efectivamente nosotros estamos involucrados en el área de servicios. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en general como estrategia de metodología? ¿Qué se va a tener instructores? ¿Qué se va a tener herramientas TICs? ¿Qué se va a trabajar de forma colaborativa? Y, bueno, ahí hay varias cositas que nos contaba Sandra Ramón en la reunión de cómo es que trabaja el SENA en la parte formativa. Entonces, aquí le cuenta un poquito cómo es. Los perfiles, el campo ocupacional. Este campo ocupacional, pues, es muy variado, pero, pues, aquí colocaron uno que se llama técnico en tecnologías de la información. Digamos que estos campos ocupacionales tienen códigos y esto es, digamos, como los campos en los que uno se puede ocupar al final. Aunque hay muchas relaciones, ¿no? Aquí colocaron solo uno, pero hay muchas relaciones de lo que usted puede hacer a futuro. En este caso, pues, el campo ocupacional que está definido no lo define el SENA, lo define un grupo bastante grande de empresarios y de gente del gobierno que define cuáles son las ocupaciones que existen en Colombia y cuáles son los nombres. Entonces, pues, nuestro programa está relacionado con este principalmente. El técnico en tecnologías de la información. Aunque aquí diga técnicos, no se preocupen que el suyo es una tecnología, solo que es que le ponen un nombre genérico a las ocupaciones. ¿Listo? Entonces, no se preocupen. Por eso les decía que aquí hay más ocupaciones, solo que aquí colocaron, pues, una. Pero, pues, eso es como ya futuro lo que uno puede hacer. Entre más se meta uno en este programa, pues, más se va a dar cuenta de lo que puede llegar a ser como ocupación a futuro. Bien, las competencias del programa. Si ustedes se dieron cuenta, yo les mostré unas poquitas ahorita. Pero son varias. Miren que aquí hay varias. Todo esto que está aquí son competencias. ¿Listo? Vuelvo y juega. Los mismos que diseñaron cuáles son los nombres de las ocupaciones que existen en Colombia. ¿Sí? Ellos definen cuál es la norma de competencia laboral. La norma de competencia laboral tiene un nombre. Y cuando a usted le dicen que tiene esa norma de competencia laboral, por supuesto, con un código, están certificando que usted sabe hacer eso. ¿Sí? Están certificando a alguien, una entidad X, en este caso el SENA. Está certificando que usted laboralmente puede hacer lo que aparece ahí en esa competencia. ¿Listo? Entonces, supongamos que usted más adelante, usted está en un trimestre. Y aquí hay una competencia que dice configurar dispositivos de cómputo de acuerdo a especificaciones del diseño y protocolos técnicos. Entonces, lo que usted va a aprender, pues, tiene que ver con esa competencia. Y cuando la termine y cuando la apruebe, entonces, pues, va a estar registrado que efectivamente usted puede hacer una competencia laboral que es esta. Que usted está capacitado en hacer esto. Configurar dispositivos de cómputo de acuerdo a las especificaciones del diseño y protocolos técnicos. Eso es lo que al final termina uno siendo, pues, capacitado, ¿no? O siendo hábil en este tipo de competencias que aparecen acá. Y todas estas, pues, son las competencias que ustedes van a empoderar en su carrera en los distintos trimestres. Para eso son estos programas de formación. Para, pues, planear todo eso que ustedes van a ver. Por ejemplo, estamos en esta. Mantener equipos de cómputo según procedimientos técnicos. Esa es la competencia laboral que nos atañe al principio. Voy a ver otra por aquí. Ya les cuento. Bueno, esta que no las habíamos mencionado mucho. Pero yo sé que en algún momento se van a dar cuenta que toca verla. Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de los contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas. En resumen, ¿qué es inglés? Entonces, ¿en algún momento ustedes van a ver inglés? Sí, señores. Y señoritas. Hay parte de lo que tienen que ver dentro de la carrera que tiene que ser el inglés. Entonces, pues, van a empezar desde los primeros trimestres, desde, yo creo que es el del segundo en esta carrera de noche. Y a medida que va pasando el tiempo, pues, ven una cierta intensidad horaria de inglés. ¿Sí? Porque está dentro del programa y así fue diseñado. ¿Listos? Hay otros, pues, que de pronto los van a ver con tiempo. Con tiempo. Venga, a ver dónde. Ya les muestro el del profesor de los viernes. Miren acá. Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y, bueno, es un poquito más largo. Pero las llamamos nosotros comunicación. Esa es la que están viendo los viernes o la que van a ver los viernes con el profesor, con el instructor del viernes. Bien. Por eso es que esto es importante tenerlo en cuenta. Porque esto es todo lo que va a haber. ¿Listo? Para que sepa que el programa, pues, contiene todo eso y por eso yo les pasé ese archivo. Ya usted se quiere ir a ver en general. ¿Qué es todo lo que va a aprender en general? Aquí donde dice perfil profesional. Cuáles son los procedimientos que usted va a aprender, las habilidades, los conocimientos, ¿sí? Y las competencias sociales. ¿Qué es lo que usted va a terminar sabiendo al final? Seleccionemos uno por aquí. Bueno. Ahí está. Herramientas colaborativas y de acceso a la nube. En algún momento, en algún trimestre, alguien le va a mencionar, pues, que es la nube. ¿Cuáles son las herramientas que usted puede utilizar de forma colaborativa? ¿Para qué sirve una herramienta colaborativa? ¿Sí? ¿Para qué le sirve a usted la nube? Esas son cosas de conocimiento que en algún momento van a adquirir. ¿Listo? Aquí hay muchas. Aquí hay muchas. Están separados por comas. Entonces, pues, son muchas cosas que usted tiene que saber. Mire, por aquí habla de centros de datos, de sistemas de archivos en software, de software, ¿sí? De hardware. Son conocimientos que en algún momento se adquiere. Hacer o procedimientos que usted va a desarrollar o habilidades, pues, las que están en esta columna. Por ejemplo. Esta que está aquí. Ejecutar procedimientos de desensamble de los dispositivos. ¿Sí? Desensamblar, ensamblar los diferentes módulos de los dispositivos. Entonces, va a haber conocimientos, pues, que efectivamente van a estar apuntados a ensamble y desensamble de un dispositivo. ¿Listo? Dispositivo es una palabra bastante genérica. Bien. Entonces, esto es básicamente lo que usted va en el programa, también relacionado como manera general en todos los trimestres. Y más adelante, aquí hay un montón de cosas. Si ven que eso ya llevamos dos hojas en eso. Más adelante, un resumen, pues, de la proyección de lo que usted va a hacer. En lo laboral, pues, está la capacidad de desempeñar una labor de implementar y mantener infraestructura de las tecnologías de la información. Eso es lo que usted va, al final, a hacer, ¿no? Especialmente en sistemas de cableado estructurado. O sea, que va a haber más hacia la parte de cableado estructurado. O sea, redes data centers, redes convergentes, redes inalámbricas. Seguridad de perímetro físico. Sistemas de control. Bueno, aquí falta un pedazo, pero bueno. Y eso es, pues, prácticamente lo que usted termina haciendo como proyección. O lo que proyecta el programa que usted debería hacer fuerte. ¿Sí? Más que otras carreras que están enfocadas, pues, a otras áreas. Esto es básicamente lo que le cuenta que debería ser fuerte al final, cuando ya se gradúe. Si vamos más adelante. Y eso es bastante largo y no lo voy a ver todo. Más adelante está separado, cada una de las competencias está separada con sus propios temas. Entonces, miren, aquí habla de una competencia que se llama Aplicación de Conocimiento de las Ciencias Naturales. Y qué se ve dentro es este donde dice Conocimientos de Proceso, Conocimientos del Saber y Criterios de Evaluación. Entonces, aquí van a ver los contenidos, digámoslo así. Ahorita no nos vamos a meter mucho por este lado, pues, porque lo vamos a centrar a lo del primer trimestre. Pero, básicamente, aquí cuenta qué es lo que va a ver en cada competencia. Y el programa, el archivo por eso es tan grande, miren, el archivo es de 66 páginas. Porque cuenta competencia por competencia que va a ver usted en esa competencia. ¿Listos? Por eso es que esos programas, pues, son tan grandes, pero eso sirve para hacer planeación de todo lo que van a ver. Por ahora, solo se tiene que centrar usted en qué es lo que ve en el trimestre o qué parte del programa ve usted en el trimestre. A ver si por aquí tengo esto. Y vuelvo y me revito a un documento que ustedes conocen muy bien. Estoy cargando. Y que ya lo habíamos visto que era el horario. Y el horario, pues, yo les decía que es bastante importante conocerlo porque... Porque ahí me cuenta qué es lo que voy a hacer en el trimestre. ¿Listos? Y aquí están los horarios, están todos los grupos que hay. Entonces, toca desplazarse hasta el de nosotros. Si se dan cuenta, somos muchísimos grupos. Listo, llegamos. Casi que no. Y nosotros estamos por allá como de la mitad hacia... Hacia el final. ¿Listos? Entonces, la parte de ese trimestre. Mantener los dispositivos de infraestructura. Parte de matemáticas. Recuerden que esto es un nombre más grande, pero pues lo cerramos a matemáticas. Inducción, que es lo que ya casi terminamos. Y comunicación, que es lo que está haciendo el profesor de los viernes. Entonces, por eso es que es importante los horarios. Porque usted sabe que solo va a haber un pedacito. ¿Sí? Durante su trimestre. De toda la carrera. ¿Listos? Esto sí es lo que toca aprendernos cada trimestre. O por lo menos saber qué... Que nos toca hacer en ese trimestre. Por ejemplo, mire que nosotros no vamos a ir enfocado tanto a las redes. Porque eso es un trimestre más avanzado. Ni a las redes eléctricas, ni a las redes de datos. Sí lo vamos a ver más adelante. Pero en este trimestre nos toca ver más la parte de mantenimiento de dispositivos de infraestructura. Las TICs. Y involucrarlo también con un poquito de matemáticas. ¿Listo? Aquí sí, desafortunadamente para muchos que están peleados con las matemáticas, pues... Nosotros tenemos que ver un poquito de matemáticas para recordar ciertas cosas que no son útiles. Para hacer distintas labores que tenemos. ¿Listo, Ricardo? Entonces, aquí tenemos que estar involucrados un poquito con matemáticas. Se van a dar cuenta, pues, que aquí vamos a hacer unos ejercicios de matemáticas. Que están involucrados con la parte de mantenimiento. Entonces, por eso es que aquí aparece matemáticas. Claro, el nombre es más grande, ¿no? Si lo vamos a buscar aquí, pues acuérdense que el nombre es mucho más grande. De la competencia. Solo que lo redujimos a matemáticas. Y de eso, pues, vamos a ver dos resultados de aprendizaje. ¿Listos? Le damos un segundo. Voy a hacer una búsqueda aquí. Búsqueda. Y la búsqueda es mantenimiento. Mantener. Listo. No, este no es. Siguiente. Este no es. Aquí está. Mire, competencia. Mantener los equipos de cómputo según el procedimiento técnico. Si ven ustedes la competencia que tiene el código. Mire la competencia aquí, el nombre completo. Mantener. Esa competencia está dividida en resultados de aprendizaje. Mírenlo aquí que dice resultados de aprendizaje. Entonces, mire que aquí cuántos son. Son cuatro. ¿Listo? Mire, aquí dice que hay un mantenimiento, un realizar mantenimiento físico. Por acá hay otro del plan. Otro de evaluar. Y otro de brindar soporte. ¿Listo? Son cuatro. Para esta competencia. Y cuando vamos al horario, nos damos cuenta que hay dos. Entonces, nos faltarían otros dos. ¿Qué pasaría con los otros dos resultados de aprendizaje? Ideas. Alguno que nos dé una idea. ¿Qué pasaría con otros de esos dos resultados que nos hacen falta? ¿Sí se dieron cuenta? Teníamos cuatro resultados de aprendizaje y aquí solo hay dos. Sí, están relacionando solo dos. Pero son cuatro. ¿Qué haríamos con los otros dos? ¿Qué pasaría con los otros dos? ¿Los vemos? ¿No los vemos? ¿Los vemos? ¿Cuándo? Exacto, Jairo. Entonces, ¿qué nos tenemos que fijar el otro trimestre? Pues que estamos viendo los otros dos. ¿Sí? Digamos que no sabemos qué es lo del resto de lo que vemos. Pero aquí ya deducimos que efectivamente de los cuatro, vemos dos y que el otro trimestre vemos otros dos. No sabemos si haya más de matemática. Así que ahorita no le vamos a colocar cuidado a esto. Pero aquí ya nos damos cuenta que estamos viendo dos de los cuatro. Y efectivamente, pues, los otros dos los vamos a ver el otro trimestre. Entonces, dése cuenta que al fin y al cabo vamos a ver todo, todos los resultados, solo que están separados por trimestres. Entonces, inicialmente, pues, nos importan esos dos. Cuando finalice el trimestre, a mí me importa que me evalúen estos dos. ¿Listo? El que dice realizar mantenimiento físico y el que dice realizar el plan de mantenimiento. Los otros dos, que sería evaluar el mantenimiento y brindar soporte técnico, pues, se verían en el otro trimestre. Y el siguiente trimestre, pues, solo se evalúa el instructor que esté a cargo. Entonces, yo solo voy a estar a cargo de estos dos en este trimestre para que lo tengan en cuenta. El cargo de esto se ve en el blog. En el blog donde está la pestaña de aprendiz y en la pestaña de aprendiz dice horarios. ¿Listo? Bueno, en el blog del set. Bueno. Entonces, eso es lo que les quería mostrar con respecto a los programas. Fíjense en esto muy bien, porque eso es lo que le evalúan en el trimestre, estos resultados. Y al final, pues, usted tiene que tener evaluados estos resultados. Los otros, pues, van para el siguiente trimestre. Entonces, en el siguiente trimestre usted se fija cuáles son los dos resultados y que esos al final se los evalúen. Que eso se hace en la plataforma SOFIA. Eso es lo que tiene que ser más importante para ustedes. Ese es mi trabajo. Evaluarlos. Pero ustedes también se tienen que fijar que yo se los evalúe. ¿Listos? También es trabajo de ustedes verificar eso. Entonces, yo les doy esta partecita, se los evalúo. Pero usted también se fija que esta partecita de este trimestre, pues, yo también se la tengo que evaluar. ¿Listo? Y lo mismo pasa con estos dos y lo mismo pasa con este. Y el profesor Incapié se hace cargo de estos cuatro. ¿Listo? Los cuatro de comunicaciones. Entonces, él es el encargado de evaluarles eso. Al final, pues, él le va a decir que se aprobó este, se aprobó este, se aprobó el otro y se aprobó el otro. Y en total, pues, esa ya es la competencia de comunicación y usted ya terminó con su competencia de comunicación. ¿Listos? Ese es el hacer de todos los trimestres para que lo tengan en cuenta. Y en lo que se tienen que fijar para que los evalúen. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Todo lo que vamos a ver, pues, está repartido en cuatro partes y los nombres aparecen por acá. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Estos son como grupos de lo que vamos a ver. En algún momento, mire, que vamos a hablar algo de tickets, de los datos de los clientes, de los incidentes, de herramientas, de limpiar equipos, de instalar actualizaciones de software. Bueno, varias cosas que están aquí involucradas en lo que vamos a hacer durante el trimestre. Lo mismo acá también. ¿Listos? Bueno, conocer arquitecturas, sistemas de comunicaciones como es el LIFI, etcétera, etcétera. ¿En qué nos afectan las descargas electrostáticas? Instrumentos de medición. Bueno, aquí están muchos conocimientos. Sockets, tarjetas aceleradoras, ranuras de expansión. Son muchos nombres, pero eso es básicamente lo que vamos a ver. ¿Listo? Por eso es que esto es importante que también lo tengan. Y sepan por lo menos dónde está, si no lo quieran leer. Pero pues, por lo menos tengan en cuenta que esto es parte de su formación. Bien, preguntas hasta ahí. Dudas, aclaraciones. Preguntas de su programa. Preguntas de su programa. Está nuevo, pero eso tiene jornadas. Bueno, la idea es que usted, pues, esté motivado para hacer esto. ¿Qué más? Por aquí en la charla les decía que había un contacto por si tenían dudas con Germán Alarcón, que es el coordinador académico. Dudas en cuanto al desempeño del programa o algo que tenga que ver con el programa, pues, que nosotros no le podamos solucionar. Por aquí había un ejemplo de cómo se escribían, etcétera, etcétera. Ah, bueno, ahí yo estaba solucionando preguntas y etcétera. Por eso es que les cuento el programa y si tienen alguna duda del programa, pues, me pueden contar. Porque, pues, tengo idea de ese programa y, aunque esté nuevo, pero, pues, ya me leí bastante de ese programa como para de pronto solucionarles alguna duda. Si no, pues, en el transcurso del trimestre me van contando, ¿listo? Me van diciendo, pues, si tienen dudas sobre el programa, de lo que van a ver, que usted leyó algo que decía trabajo en altura, si no sabe qué es, entonces me pregunta. ¿Listo? Bueno. Aprovechen ahorita o callen para siempre. No, mentiras. ¿Listos? Por ahora los vamos a dejar aquí con esto del programa. Voy a cerrar esto del programa. Voy a ir a mi listado, que voy a mirar un momentico quiénes están por aquí. ¿Listos? Sí, Ricardo, por la pestaña que dice aprendiz y más abajo dice horarios. ¿Horario de formación? ¿Horario de formación? Bueno, listos. Bueno, listos. Y Ricardo, al final, busca el horario de grupos, el que se llama horario grupos. ¿Listos? Son tres, pero baja solo el de grupos. Bueno, listos, muchachos. Entonces, Alexis, ¿se encuentra por aquí? Sí, señor. Alexis, ¿usted ya hizo la encuesta? La encuesta que yo les envié, ¿ya la hizo? No, no, señor. Aún no la he realizado. Bueno, no se les olvide que es para hoy. ¿Listo? Y me cuenta. Jairo Martínez. Presente, sí, señor. Gracias, Jairo. ¿Ya hizo la encuesta? La de movilidad, sí. Pero entonces no sé si hacerla de nuevo porque lo que no anoté bien la ficha y la sede. ¿Es necesario? No, déjela así, tranquilo. Déjela así. Una vez porque después llenamos de encuestas con los mismos nombres y no aguantan. Listo, sí, señor. Listo. Gracias. José Belandia. José Belandia, ¿se encuentra? Hola, profe. Sí, señor. La encuesta... ¿Qué más, José? ¿Cómo va bien? Bien, sí, señor. Ya regresé, pero estaba como un poco perdido con lo del horario ahí. Estoy cacharreándole, mirando a ver si... Y la encuesta ya la... Bueno, listo. Pero ya lo hemos visto, pero... Listo. El día de ayer realicé la encuesta, pero me pasó lo mismo que este muchacho. Lo hice con el complejo sur y otro número de fichas. Estoy mal a 7.57. Pero dejémoslo así, porque si no después llenamos a ellos de datos y después no lo saben filtrar. Entonces mejor dejémoslo una sola contestación. Listo. Listo. Gracias. Con respecto al que estuvo con nosotros el viernes, ¿él no tiene los correos institucionales de nosotros? ¿Solamente todos alternos? Creo que tienen los alternos, porque yo le pasé una lista muy temprano, como el lunes de la semana pasada. Entonces en ese momento no teníamos correo o cena y no lo habíamos verificado. Entonces le voy a pasar el listado. Llegas al alterno. Le voy a pasar el listado actualizado. Y pues le voy a recomendar a ver si utiliza el correo o mi cena. Más. ¿Listo? Vale. Vale, vale. Ok. Ahí estamos. Listo. Gracias. Helbert. Hola, profesor. ¿Cómo estás, Helbert? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bueno. Bien. Muchas gracias. ¿Cómo le fue? ¿Cuál es la encuesta? Bien, bien. Lo mismo me pasó que los compañeros, pero pues la envío al día siguiente del correo. Bueno. Listo. Una sola vez y listo. ¿Cómo le? Pregunta a mi compañera. Me aprovecho ahí el... ¿Quién? Es que lo que pasa es que el instructor Joaquín Incapía habla de unos grupos. Yo la verdad, lamentablemente no puedo ingresar el viernes. Entonces no sé si alguno de pronto me pueda colaborar con eso, porque no sé si ya están formados o qué es lo que quiere decir con grupos. No sé si alguno de los grupos. Disculpe, ingeniero. Si quieren, ahí en el chat ya le voy a escribir el número de celular para que escriba a ese grupo que... Y ahí entonces habla con Angie, creo que es la que está organizando eso, y ingresa a uno de los grupos. ¿Listo? Ah, perfecto. En el chat le escribo un número de celular para que usted ahí ingrese, ¿vale? Sí, pues si me pueden dejar meter en algún grupito, pues porque no puedo ingresar el viernes, yo les agradezco mucho. Ya le escribo el número de celular. Es muy gentil, muchas gracias. Bueno. Listo, ya cuadramos eso también, que también nos hace falta hacer otra cosita y también les va a servir. Listo. Vale, gracias. Gracias. Vladimir. Vladimir Galindo. Sí, señor. Ya lo envié. Ya, Vladimir, listo. Gracias, muy amable. Diego Chávez. Sí, profe. Diego, ¿cómo está? Bien. Bien, sí, señor. Listo. ¿Cómo le fue con la encuesta? Bien, profe, pues yo solo... En la última opción es lo de presencial y virtual, lo le puse virtual. Bueno, tranquilo, no se preocupe. Eso después, con que esté una sola vez contestada, ya no hay problema. ¿Listos? Listo, listo, sí, señor. Bueno, no sé si alguien el viernes haya visto a una niña que se llama Yadira Vázquez. De pronto alguien haya visto que se haya conectado el viernes. Bueno, esa niña no... Se conectó el día de la reunión, pero no... De ahí para adelante no sé qué pasa. Y no contesta correo si no... No sabemos nada. Pero bueno, la contactaré por otro lado. Listo, sigue Yvonne. Yvonne, ¿cómo vas? Hola, buenas noches, profe. Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido, Yvonne? Bien, gracias. Ya envié la encuesta. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, Yvonne. Muy amable. Gracias, señor. Listo. Jorge Pérez, ¿contamos con él o...? No se encuentra por aquí. Jorge Pérez. Jorge Pérez. ¿Listos? Jefferson Ortiz. Jefferson Ortiz. Sí, señor. ¿Cómo estás, Jefferson? ¿Cómo le ha ido? Sí, señor, gracias. Ah, bueno. ¿Cómo le fue con la encuesta? En eso estoy, la estoy haciendo. Bueno, listo. Si algo me cuenta... Si algo me cuenta cuando la termine, ¿listo? Listo, sí, señor. Bueno, gracias. William. William Garzón. Sí, señor, profesor. ¿Cómo está, William? Bien, sí, señor. Ah, bueno, William. Cuénteme la encuesta. ¿Cómo le fue? La verdad, no la he enviado. Bueno, me avisa cuando la termine. ¿Listo? Listo, sí, señor. Vale, muchísimas gracias. Listo. Angie. Hola, profe, buenas noches. Angie, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. ¿Estarás armando grupo de WhatsApp? No, profe, pues es que yo no lo armé. Ese lo armó Andrés. Pero yo di la idea. ¿Cuál, Andrés? Andrés. Ah, se me olvidó el apellido. ¿Fernández, creo? ¿Dónde está? ¿Jairo? ¿Y el cual creó el grupo? ¿Jairo Andrés? No, señor Fernández. Andrés Fernández. Sí, Andrés también. Venga, a ver dónde. Ah, de últimas. Está de últimas. Listo. ¿Y tiene todos los números? Pues ya estoy pidiendo los números. Hay como, pero sí faltan unos. ¿Le envío este listado ahorita? Sí, sí, por favor, para yo verificar y los asocio todos de una vez. Cosa que los que tengan alguna duda, alguna pregunta o algo en cuanto a este tema o en otro tema con el otro profesor, pues tengan más claro y puedan escribir por ahí, apoyándose por medio de WhatsApp también. Listo. Entonces, regáleme un segundo. Este es el corredor de mi cena, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, le voy a enviar aquí el listado. Ahora su información. Y le voy a juntar el listado. Listo. Entonces, ya le envié el listado, Andrés. ¿Listo? Listo, señor. Entonces, ya veré, para terminar, para mirar a ver quiénes faltan. Y pues lo mismo, si tienen alguna duda o algo, pues hay preguntas y nos apoyamos. Listo. El único que está en el listado, mire, esta persona inicial, que está en amarillito del listado, no la encuentro, no la encuentro por ningún lado y parece que no está asociada a nuestra ficha. Entonces, este no lo tenga en cuenta, hasta que no averigüe qué pasó. Listo, señor. Y esta niña, si quiere, trata de enviarle un mensaje antes porque a mí no me ha contestado ni mensajes ni correos. Entonces, mire, a ver si se puede contactar con ella, a ver si de pronto. Si no, pues, igual yo trato de hacer la búsqueda por otro lado. ¿Listos? Listo. Ya verificamos, a ver qué me parece más. Los verdecitos, estos verdecitos son los que ya están comprobados. Listo, sí, señor. Bueno, listo. Bueno, gracias. A ver, Alexis me dice que ya está listo. Jefferson me dice que ya está listo. Listo, gracias. Angie, entonces estamos hablando de una encuesta. ¿Cómo te fue con la encuesta? Bien, profesor, yo la hice desde ayer. Listo. Bueno, muchas gracias, Angie. Muy amable. Gracias. Jorge, ¿se encuentra por aquí? Presente, profe. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo le ha ido? Bien, señor. Juicioso. Listo. La encuesta, ¿cómo le fue? Bien, profe. Ya el fin de semana yo la envié. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, entonces. Listo, gracias, profe. Gracias, profesor. William me dice que ya quedó listo. Gracias. María, Camila. María, Camila. Bueno, parece que María Camila no está. Michael Marín. Michael Marín. Michael Steven. Bueno, parece que no está. Ahí una vez marco. y Schneider, que sí está. Schneider, ¿cómo le fue con la encuesta? Ya la llené. Ya con lo único, pues, lo del tema virtual y lo del complejo sur, pero el resto ya la llené. Bueno, listos. No hay problema, entonces. Sí, señor. Bueno, entonces. Siguiente que tenemos que hacer para todos. Y aprovechando, pues, que hay grupo de WhatsApp. Bueno, espere, mira, va a haber una pregunta que están haciendo acá. El horario se llama grupos. Este archivo por aquí arribita. A ver si alcanzamos a verlo por aquí. Se llama grupos. Este menú casi siempre se me atraviesa. Mire, aquí dice teleinformática, grupos. Ese es el que toca bajar. Grupos. El de la mitad, si no estoy mal. Bueno. Listos. Siguiente. Vamos a ver un momentico. Aquí minimizamos esto. Bien, entonces, como les venía diciendo, ya aprovechando que están estos numeritos ya para agregar a un grupo. Entre todos. Y como ya leyeron el reglamento del aprendiz. Entre todos los aprendices toca nombrar a una persona que sirva de vocero. Para todos ustedes. Recuerden que hay inclusive un capítulo por ahí que habla de voceros. Pero pues no, no es tanto el trabajo que menciona. Ahí es más el capítulo de lo grande que es en el reglamento que lo que tiene que hacer. Pero sí necesitamos que entre todos ustedes. Nombran a una persona que haga de vocero. Y nombren a una persona que en caso de que no esté el vocero, pues lo apoye en suplir ese espacio. Supongamos que pronto ustedes están en formación y resulta que lo citan a una reunión de bienestar para mirar a ver cómo les ha ido en inducción. Entonces le preguntan al vocero que cómo le ha ido, que qué le parece, que si no le parece, que si tiene algo que hablar, que el vocero dice. Oiga, nunca nos contaron sobre los carnet, que cómo nos van a entregar los carnet, cómo vamos a hacer, qué necesitan, si tenemos que tomarnos foto. Bueno, pues es así. Entonces, por lo general, el vocero, pues, pues está pendiente de cosas que les puede pasar, por ejemplo, a ustedes como grupo. Y, pues, el día que no esté, digamos, el vocero se le presentó algo, no llegó, pues, el suplente del vocero o la persona que lo va a reemplazar, pues, se haga cargo mientras que no está el vocero. Entonces, por lo general, en los grupos se nombra siempre un vocero y se nombra a una persona que haga las veces de suplente del vocero. ¿Listo? Sí, traten de que sea, pues, de lo poco que han visto, por lo menos que sea despiertico y que esa persona, pues, esté en la jugada. ¿Listos? Para que, para que pronto en algún momento no tengan problema. Sin embargo, pues, si en algún momento ustedes van a cambiar de vocero, pues, también lo pueden hacer. Eso no es, no es nada raro. Entonces, solicitan de pronto al instructor que les deje un rato y solicitan, pues, que necesitan nombrar a otro vocero porque, no sé, el vocero que estaba, se fue a trabajar a otro país, entonces ya no tienen vocero. ¿Listo? Eso son muchas cosas que pueden pasar, pero, pues, esos son eventos de votación de ustedes, eventos que en algún momento tienen que hacer ustedes. Entonces, sí voy a necesitar que ustedes en un ratico, yo no sé dónde se quieran reunir, si se quieran reunir de una vez, si en un rato les dejo la sesión. Y que, pues, que hablen entre ustedes y se nombren un vocero, ¿listo? Y un suplente. Si lo quieren hacer de una vez, si lo quieren hacer de pronto ya cuando estén reunidos por WhatsApp y hablan cómo lo van a hacer. Si se quieren ver las caras, no sé, por Zoom. Hacen una reunión por Zoom y se miran las caras y se hablan a ver quién. No sé, pues, la idea es que en algún momento esté la la vocería ya nombrada. ¿Listos? Pero, pues, ahí el problema es que yo no, como no tengo ni, no tengo voto, pues, si le toca a ustedes. Entonces, por eso yo les puedo dar el espacio. Ustedes se pueden reunir. No hay ningún problema. Y lo nombran entre ustedes. Los cogen entre ustedes. Para que lo tengan en cuenta. Quisieran de pronto hacerlo ahorita, quisieran hacerlo más tarde. La idea es que esté por ahí nombrado de aquí a, no sé, mañana. Porque ya me están pidiendo unos listados con nombres de vocero. Entonces, yo les recomendaría que, que si lo quieren hacer de una vez, pues, aprovechen. Y si no, pues, de aquí a mañana, pues, se traten de reunir y lo nombren y me cuenten quién es. ¿Listos? Si hay algún de pronto algún voluntario, pues, es más fácil. Y si no, pues, ustedes escogen. De pronto le dan el voto a alguien que, que consideren que puede ser un buen vocero. ¿Listos? O vocera. ¿Listos? Preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. De lo que nos toca hacer. No, señor. ¿Listos? Bueno. ¿Quieren hacerlo de una vez? ¿Quieren hacerlo en otra ocasión? ¿No se puede pasar de mañana? No, pues, pienso yo que deberíamos hablar de una vez y elegir a alguien de una vez. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Listo. ¿Quiere que les deje el nombre aquí o dejo de compartir? Para que se miren las caras si abren los videos o así nomás. O alguien, si quiere, por ejemplo, tomar el control de la presentación, también se puede hacer. Yo le puedo dar el control de la sesión. Y se puede hacer algo. ¿Listos? ¿Alguien quiere? Pues, no sé, como quieran. Listo. ¿Quién quiere tomar la sesión? Y lo nombro para presentador. ¿Ninguno? Bueno, entonces, venga, a ver. Los voy a ayudar ahí como para que después no digan que no les ayudo. ¿Listos? Bueno, ya sabemos que esta persona que está aquí, pues, no la hemos visto. A Yadira tampoco la conocemos. No sabemos si va a aparecer o no. Los que tenemos aquí son los que están integrantes sin los de amarillito. ¿Listos? Bueno. Entonces, lo primero que uno, pues, por lo general pregunta es, o por lo menos yo casi siempre pregunto, es si hay alguien que desee ser el vocero, que voluntariamente quiera ser el vocero. O hay varios, puede haber varios candidatos. ¿Hay alguien que de pronto quiera ser vocero? ¿Hay alguien que de pronto quiera ser vocero? Después llegan las votaciones y ahí sí dimos el que le toque. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ideas? ¿Andrés? Bueno. Voy a colocar por aquí a Andrés, que está como candidato. ¿Listos? ¿Alguien más de candidato? Sí, están todos tímidos. Debe ser por la parte virtual que no nos hemos visto las caras, entonces deben estar tímidos. Pero ustedes se habrán escuchado por ahí alguno que habla. De pronto a alguien le parece. Esto no es complicado, solo que es un trabajo que toca tener. Y más para ustedes, porque ustedes tienen que tener un vocero. Andrés dice que alguna de las niñas, alguna de las niñas le quiere colaborar o quiere ser candidata. Ninguna. Bueno, listo. Alguien que se le mían. El trabajo no, créanme que yo no utilizo mucho los voceros, sino solo para informarle de lo que pasa. Y lo único así de pronto es que los reúnen en sesiones virtuales con Bienestar y ya. Yo realmente no es que utilice mucho los voceros. Pero sí los mantengo informados de lo que hay que hacer. Y de lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, con Yadira, si no vuelve a aparecer, pues eso es parte de las novedades que uno tiene que contarles. Cuando evalúen, por ejemplo, al final yo les cuento quiénes se baquearon, quiénes se aprobaron, quiénes no aprobaron, etc. Pues la idea es que un vocero también se haga, pues como que ayude, ¿no? O sea, eso no es una persona que les va a ayudar al fin y al cabo. Es el apoyo de ustedes. Por eso es que en algún momento ustedes, pues a veces cuando sienten inconformismos o algo así, le cuentan al vocero y pues los voceros hablan con los instructores. Y ya se canaliza todo por ahí, entonces uno ya le cuenta, le dice. O mira, a ver qué pasó. No, ningún otro candidato. Bueno, pues entonces yo le ayudo a Andrés en dado caso que pues él no pueda. Ah, bueno, entonces, Angie. Sí, profe. Listo. Bien. ¿Quieren que hagamos alguna votación o ya dejamos a Andrés como vocero y a Angie como suplente? ¿O quieren hacer alguna votación? No, profe, dejémoslo así. No, pues no lo sabe. Esto puede ser una democracia. Bueno, listos. Entonces vamos a dejar entonces de vocero a Schneider, Andrés y Angie. Entonces voy a colocar aquí suplente. ¿Listos? Listo, profe. Bueno. Listo. Ya que no se quisieron medir después, de pronto alguien se mide con el transcurso de los trimestres. No se preocupen. Pues voy a colocarlos aquí nombrados pues prácticamente porque nos quisieron colaborar con esta función. Bien, listos, muchachos. Entonces ya tenemos vocero. Vocero. Y tenemos suplente. Entonces Schneider. Ah, bueno, Schneider menos mal que ya tiene listado. Ese es el listado de los aprendices que hay. Recuerde que la ficha ya quedó en la 59. Solo que yo los anoté así separados. Pero pues ya la información la tiene ahí. En las otras fichas lo que yo he podido recopilar durante esos días. Si hay alguna actualización, pues igual yo le paso la, la, el listado. ¿Listo? Pero pues hasta ahora no ha habido ningún problema con esto. Listo. Con la información que hemos recopilado. Si quiere envíesela de una vez a Angie. Listo. Ya se lo enviamos a Angie. Listo. Y ahora que ustedes sean en grupo, por favor que todos queden así sean en el grupo de WhatsApp. Y si algo, pues yo me puedo comunicar con Angie o con Andrés. Y pues les comento que de pronto les escriban algo por WhatsApp. O de pronto alguna comunicación que, que sepan, que necesitemos saber sobre alguno de los, de sus compañeros. Que no aparece, etcétera, etcétera. ¿Listos? Son varias cosas que se pueden hacer. Pero pues la idea es que también estén en ese grupo de WhatsApp. Pues para que sea más fácil la comunicación. Yo sigo enviando correos, pero pues a veces es más rápido por ese grupo de WhatsApp. Ustedes como que le paran más bolas al WhatsApp que otra cosa. Pero bueno. Mentiras. Bueno, listos. Yo sí, por lo general, no. No acostumbro a estar ahí. Es que eso es como, como el espacio de ustedes. Entonces yo, yo por ahora no. Con gusto todas las inquietudes, pues si quiere Andrés me las puede pasar. O cualquiera me puede escribir a mi correo. Y me cuenta algo. Sí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que yo no soy amigo de eso porque eso es como, Ese es como el espacio de ustedes. Como para que hablen lo que quieran allá sin que, sin que esté uno allá pendiente. ¿Listo? Entonces, por eso es que yo no tiendo a meterme en ese grupo. Pero no. Sí, pues si quieren armar otro grupo y me meten, pues no hay ningún problema. Pero este sí es más como de ustedes. Bueno. Y si me quieren contactar, pues ahí está el correo. Yo leo más correos que otra cosa. ¿Listo? Bueno. Hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. Listo. Ya cumplimos con ese deslumbrar vocero que se me tenía preocupado porque ya me están pidiendo información. Y ahora sí, un archivo que yo les envié con los casos del reglamento. Para que lo tengan en cuenta. Si no estoy mal, son... No me acuerdo cuántos casos. Creo que son como unos 13, me parece. 11, 12, 13. Sí, efectivamente son 13 casos. ¿Listo? Bueno. Entonces, voy a asignar los casos en orden del listado. Para que sea esto un poquito más rápido y ya puedan empezar a trabajar en sus guías. Listo. Si lo tienen en la mano, pueden ver. O si no, ya ahorita se los reenvío. Entonces, caso 1. Le voy a anotar aquí a Alexis. ¿Listo? Por aquí abajito. Alexis, caso 1. Jairo. Jairo Andrés, ¿no? Jairo Martínez. Entonces, caso 2. Sí, sí, señor. Listo. Caso 3, José Ricardo. Caso 4, Elber. Elber Alberto. Caso 4. Caso 5. Vladimir. Voy a colocar aquí Vladimir. Caso 6, Diego. Caso 7, bueno, ya no sabemos. Le podemos colocar cualquiera si aparece. Caso 7, Ivón. Voy a anotar por aquí. Caso 8, Jorge. Caso 9, Jefferson. Caso 10, William Andrés. Caso 11, Angie. Caso 12, Jorge Daniel. Listo. María Camila. Le vamos a asignar el 1 también. Michael Marín, le vamos a asignar el 2 también. Y Snyder Andrés, le vamos a asignar el 3 también. ¿Listos? Bueno. Archivo. Ya se los voy a reenviar otra vez por si de pronto lo tienen perdido. Casos del reglamento. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ya les asigné el caso. Uno no más. Recuerden que es de a uno. Ese es uno de los puntos de la guía de inducción. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya solucionamos esa parte del caso. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Ya miro el chat. Listo, Diego. Ya se los reenvié. Entonces, ya les digo con la asignación de cada uno. ¿Listos? Gracias. Bueno. ¿Algo más? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Ahorita miro estos correos y ya lo respondo. ¿Algo más que nos quede pendiente, muchachos? Señoritas, caballeros. ¿Algo más? No sé. Ah, ahorita les envío el correo de... O mañana temprano les envío el correo de la reunión de mañana. ¿No? Recuerden que es la última parte de la inducción. Yo creo que damos por terminada la inducción mañana. Solo faltaría, pues, la entrega de las guías que ustedes ya saben cómo subirla a territorio. Y comenzamos, pues, a explicar ya la parte técnica el día miércoles. ¿Listo? Y vamos adelantando ya la parte técnica porque ya me cansé de inducción. A mí me gusta la parte técnica. Entonces, mejor vemos parte técnica. ¿Listos? Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No hay ningún problema. Ingeniero, lo de los casos, ¿no lo enviamos al correo? ¿Lo de los qué, perdón? Lo de los casos. Los casos es parte de la guía que está hablando, que no alcancé a ver. Alexis. Alexis. Alexis es parte de la guía. Alexis. La guía que dice inducción. Alexis. Ese es el punto 3, 3, 4, 4. 3, 4, 4. 3, 4, 4, mire este. No, 3, 3, 1. Ah, bueno. Y lo reunimos con este, ¿no? Bueno, el que está acá abajo, que ese sí, yo creo que es el que está hablando, con el 3, 4, 1. Ese es el mismo. Ah, listo, ingeniero. Solo que, pues, aquí pide PowerPoint. Entonces, pues, lo meten, meten en la explicación del caso en un PowerPoint, en dos presentaciones y ya. Y finalizamos. Ah, listo, ingeniero. Matamos dos pájaros de un solo tiro. Listo. Eso es dentro de la guía de inducción. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Listos? Bueno, muchachos. Entonces, por ahora, si no hay más preguntas, los voy a dejar que aprovechen este tiempito, pues, para ir desarrollando las guías. Traten de ir haciendo primero la del viernes. Bueno, la que les quede fácil, pero, pues, de pronto ya adelantaron algo del viernes, entonces, pues, completen. Y después pasar a la guía de inducción. ¿Listos? Finge, el envío de esos documentos se hacen para el día miércoles, ¿verdad? En los horarios que están estipulados ahí en la plataforma. Sí. Si ya está realizado, si ya de pronto, no sé, alguien de pronto hizo la del viernes, o le falta muy poco, pues, apenas la tenga, si quiere, la puede subir. ¿Listo? En el enlace de territorio. Como para hacer la prueba. Ok. Listo, señor. Listo. Si no, traten de no esperarse hasta el último minuto, porque, pues, uno nunca sabe qué pasa con esta plataforma. De pronto ese día está en mantenimiento y nos fregamos. Entonces, apenas la tenga en su ala. ¿Listo? Listo, señor. Bueno, listo. Y ya está abierta, pues, listo. Cuénteme, Ricardo. ¿No puede modificarle la fecha a los que de pronto no alcancen a subir las evidencias? Sí, sí se puede, pero ahorita, bueno, sí, digamos que sí se puede, pero no se acostumbra a eso porque... O sea, que ocurra algún inconveniente o alguna situación, ¿no? Sí, sí, en caso de que sí, sí, es más opción y, pues, yo tomo la determinación que efectivamente la cambio la fecha. Lo que pasa es que si uno les deja libre eso, entonces empezamos a tener actividades por allá hasta... Fuera de tiempo cualquier cantidad de veces. Y, pues, no es la idea tener todas las cosas fuera de tiempo. Lo importante es que también pueda contar con el tiempo, por lo menos. Para desarrollarlo, porque también tenga en cuenta que no todas las personas están en teletrabajo. Ahí es pues que nos toca salir y no podemos tener computador ahí a la mano. Sí, 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 ahí es donde toca empezar a acostumbrar a eso, a esas actividades nuevas. Y empezar a tratar de plantear un horario para sus trabajos, para sus presentaciones y todo ese tipo de cosas. Porque a veces se van a dar cuenta que subir una actividad de estas, pues, no me da tiempo en la clase. Y resulta que tengo que llegar al trabajo a subirla. O hay alguien que más tarde la sube, por ejemplo, a las 11 de la noche. Sí, entonces sí, eso va a haber variaciones. Tengo que ir acostumbrándonos también a eso. ¿Listo? Vale. Bueno, y me cuenta cualquier cosa si tienen problemas. Yo con María había hablado de unos problemas que tiene ella, pero pues desafortunadamente no me ha contado qué ha sucedido. Pero pues si no me cuentan qué sucede, pues también se me complica un poquito ayudarlos. Entonces tienen que también contarme si de pronto tienen problemas con tecnología, si no los dejan, si en el trabajo no les dejan hacer cosas, pues, o para uno saber, ¿no? Y pues también es bueno que me cuenten a veces cuando tengan problemas de ese tipo. Porque la idea es también ayudarlos en ese proceso. ¿Listo? Bueno, eso sí, no presto plata, ¿no? Mentiras. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, no, señor. Bueno, listo. Vamos a llegar aquí, entonces, no se les olvide, mañana hay reunión y mañana, pues, nos conectaremos a ver qué nos dicen en esa inducción. Entonces, que pasen buena noche para todos. ¿Listos? Listo. Muchas gracias. Que tengan la noche. Bueno, jóvenes, que estén muy bien. Se cuidan. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Wicho. Hasta luego, que estén bien. Buenas noches, que estén bien. Otro día. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Juicio. Buenas noches, que estén bien. 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 Gracias. Gracias. ¿Profe? ¿Profe? ¿Escuchó alguien? Sí, profe, qué pena. Es que imagínate que me tuve que desconectar de la reunión porque se cayó el internet y no sé qué pasó. Bueno, ¿me recuerdas hasta más o menos qué escuchaste? No, profe, llegué hasta donde los candidatos y ahí que te ibas a repartir como los casos. Ah, bueno. Y es que no, y hasta ahorita llegó otra vez el internet. Bueno, les acabo de enviar un archivo con los casos del reglamento y les puse los nombres aquí, abajito. Ah, perdón, es que no estoy compartiendo. Y ya comparto la pantalla. Y no, imagínate que se me fue el internet y me estoy usando el de los... Rápido. Bueno, entonces aquí rápido, prácticamente fue el correo que les envié, yo lo marqué con los nombres, listo. Ah. Entonces buscas tu nombre aquí. Sí. Creo que estás entre los últimos casos, creo que es como el 11, me parece. Entonces... Ah, sí, mira, tienes el 11. Profe, pero ¿y qué hago con este caso? ¿O...? Resuelves el punto de acá de la guía de inducción, de la guía de inducción, que es este punto, mira. 3-3-1. Ah, listo, profe. Listo, dice casos de reglamento. Entonces, tú en vez de... Pues, estos son ejemplos. Y tú solo resolves el caso 11, no más. Ah, listo, profe. Lo mismo que el ejemplo, pero resuelven esto. Ah, bueno, profe, ¿y estos hay que subirlos por territorio, los dos? Sí, los dos. Tienen cada uno su sitio. Entonces, la solución de una guía por un lado, la solución de otro. Con este caso, que está aquí de caso de reglamento, lo metes en una presentación de PowerPoint. Y matamos este punto también, que es el 3-4-1. Ah, listo, profe. Entonces, esos dos puntos es la solución del caso. Esos ambos son para antes del 12, ¿cierto? Sí, la idea es que de aquí al miércoles ya no deshagamos de eso, porque toca empezar a ver la parte técnica. Ah, sí, profe. Entonces, ya no le podemos dedicar más tiempo a inducción. Ah, listo, profe. Sí, qué pena, profe. Pero es que como me desconecto yo y quedé en blanco yo, ¿qué habrá dicho el profe? Ah, bueno, profe. Tranquilo. Qué juiciosos y que trabajen en la guía. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Bueno. Angie, cuídate. Feliz noche. Chao, profe. Bueno, fue la noche, que estás bien. Bueno, Vladimir, ¿nos va a contar algo? ¿Algo pendiente, Vladimir? No, señor. Bueno, listo, Vladimir, pues trabajen con las guías. ¿Listo? Si quiere, adelante un ratito y entre hoy y mañana y el miércoles. ¿Listos? Si quiere, ya se puede desconectar. Bueno, gracias. Uy, Vladimir, que esté muy bien. inversor. ¿Un saludo? Sea. No.